El gerente humilló al conserje por romper un vaso de vidrio en la tienda. Cinco días después, entró en pánico al ver al conserje sentado en la mesa del director. La ciudad de México amanecía con el cielo teñido en tonos de rosa y naranja, y en la zona rosa, la imponente fachada de cristales imperiales reflejaba los primeros rayos del sol, que parecían danzar en el vidrio del escaparate principal. Joaquín llegó temprano, caminando por la acera aún tranquila. Vistiendo el simple uniforme de conserje, observó cada detalle de su propia tienda, una verdadera joya construida a lo largo de décadas con esfuerzo y dedicación. Hoy, sin embargo, Joaquín no era el dueño y empresario exitoso, era sólo el nuevo conserje, un humilde trabajador con una misión en mente. Después de escuchar innumerables quejas sobre la atención y la frialdad de sus empleados, decidió probarlos, personalmente, a cada uno de ellos. «Necesito ver con mis propios ojos quién realmente valora esta tienda», pensó inspirando el aire de la mañana con una mezcla de nostalgia y determinación. Fernando fue el primero en llegar, bajando del autobús con la misma amable postura que siempre exhibía, a pesar de la ropa gastada y el visible cansancio en su rostro. Se acercó a la entrada y, al ver a una señora dudando en subir los escalones, rápidamente la ayudó sosteniendo su bolso y ofreciendo una mano firme para que se equilibrara. «Siempre es bueno ayudar a quien lo necesita, incluso cuando yo tampoco tengo mucho», murmuró Fernando para sí mismo, esforzándose por mantener el optimismo. Para él, la tienda era más que un empleo, era una oportunidad para crecer. Sonrió a Joaquín al pasar, saludándolo con un leve gesto, aunque desconocía su verdadera identidad. Poco después, Rosario salió de un taxi, distraída con el celular y los ojos fijos en la pantalla, mientras escuchaba una voz angustiada. Parecía angustiada, con la expresión tensa y una mirada distante. Rosario intentaba calmar a quien estaba del otro lado de la línea, pero su voz traicionaba la preocupación. «Sí, mamá, entiendo. Intentaré salir más temprano para ver cómo estás. No te preocupes, todo estará bien», colgó el celular, inspiró profundamente y antes de entrar, miró a Joaquín de manera superficial, solo moviendo la cabeza en señal de saludo, sin la menor curiosidad sobre el nuevo conserje. «Espero que hoy no sea un día difícil», pensó, intentando apartar la preocupación para concentrarse en el trabajo. Rigoberto llegó al último, estacionando su coche importado en un lugar prohibido, justo enfrente de la tienda. Claramente indiferente a las miradas de los transeúntes. Salió del coche con los hombros erguidos y un aire superior ajustando la chaqueta, mientras miraba a Joaquín como si fuera invisible. Para Rigoberto, cualquiera que no ostentara el estatus de ejecutivo era irrelevante. «Este lugar debería tener empleados a la altura, no gente que viene en autobús o taxi», refunfuñó, mientras pasaba junto a Fernando y Rosario, sin saludarlos, como si ambos fueran parte del mobiliario. «Veamos cuánto tiempo sobrevive este conserje aquí», murmuró para sí mismo, esbozando una media sonrisa de desprecio. Los empleados se reunieron en la entrada, cada uno con su postura, sus preocupaciones y sus pretensiones. Joaquín, sin embargo, se quedó en silencio observándolos atentamente. «Cada uno de ellos trae una historia, una razón para estar aquí, pero ¿valorará alguno lo que construí con tanto esfuerzo?» Ya pensó, sintiendo una mezcla de curiosidad y escepticismo. Fernando sonrió de nuevo al nuevo conserje, mientras Rosario se mantenía reservada, y Rigoberto ni siquiera se molestó en mirarlo. «¿Verá alguien aquí más que solo el uniforme?» Se cuestionó Joaquín, con una mirada distante. A la hora del almuerzo, los empleados salieron dejando a Joaquín solo para un breve descanso. Caminó hasta el callejón al lado de la tienda, donde abrió un simple sándwich envuelto en papel y comenzó a comer en silencio, lejos de miradas curiosas. Doña Soledad, una señora de semblante sereno y movimientos lentos, lo observaba a través del escaparate del café cercano. Dio un sorbo a su café con leche diario, sintiendo la solitaria presencia del hombre en el callejón. «La ciudad cambia tanto, pero algunas cosas siempre permanecen», murmuró para sí misma, levantándose con una discreta sonrisa. Compró otro café y caminó hacia Joaquín. «Un hombre trabajador merece un café decente, ¿no cree?», dijo Doña Soledad, extendiendo el vaso con un gesto generoso. Joaquín la miró sorprendido, agradeciendo con una sonrisa que reflejaba una mezcla de timidez y gratitud. «Muchas gracias, señora. A veces un café hace toda la diferencia para continuar el día», respondió, conmovido por su amabilidad. Doña Soledad se sentó a su lado mientras ambos observaban el movimiento de la ciudad. «Esta tienda. Cristales imperiales. La frecuento desde que abrió. Recuerdo al antiguo dueño, un hombre bondadoso que siempre trataba a todos con dignidad. Creo que él estaría feliz de ver cómo ha crecido todo esto», comentó, sin saber que hablaba con el mismo dueño. Las palabras de Doña Soledad hicieron eco profundamente en Joaquín, quien sintió un calor en el pecho. «Todavía hay personas que recuerdan lo que realmente importa», pensó, dejando escapar una sonrisa de satisfacción. La miró, admirado. «¿Y qué cree usted que ha cambiado en la ciudad en todos estos años?», preguntó, queriendo conocer más su visión. «¡Oh, muchas cosas! Pero la bondad y el respeto, esos deberían ser eternos», suspiró ella, mirando la tienda como a una vieja amiga. De vuelta a la tienda, el evento de exposición comenzó, y Joaquín continuó su tarea como conserje, manteniéndose en las sombras mientras observaba todo. Rigoberto, exhibiendo su aire autoritario, fue hasta la caja donde Fernando atendía, y al encontrar un error mínimo en un vuelto, no dudó en humillarlo. «¿Es así como cuidas la caja? Un error de esos muestra tu total falta de competencia», exclamó Rigoberto, elevando el tono para que todos alrededor pudieran escuchar. Fernando bajó la cabeza, sintiendo el rostro arder de vergüenza. «Señor Rigoberto, fue un error pequeño, pero prometo que no se repetirá», murmuró él intentando disculparse. Joaquín, al presenciar la escena, sintió la indignación crecer dentro de sí. Él continuó limpiando, pero con los ojos atentos a cada gesto de Rigoberto. «¿Cómo alguien puede tratar a un ser humano así como si fuera desechable?», pensó, desviándose para no estorbar a los clientes que circulaban. Sin embargo, en su distracción, chocó levemente con la vitrina, derribando una copa de cristal checo rarísimo que se hizo añicos en el suelo. El sonido resonó por la tienda, llamando la atención de todos. Rigoberto se acercó de inmediato, con el rostro rojo de furia, señalando a Joaquín como si fuera un criminal. «¿Tienes idea de lo que hiciste? Esa copa cuesta más que tres meses de tu salario de conserje», exclamó, atrayendo miradas curiosas de los clientes y empleados que se detuvieron para presenciar la escena. Joaquín se mantuvo en silencio, mirando al suelo, pero en sus ojos había más decepción que humillación. «¿Cómo es posible que alguien trate a otro ser humano con tanta crueldad por un error?», pensó, mientras el rostro de Rigoberto se acercaba aún más. Doña Soledad, al ver lo que estaba pasando, intentó intervenir, acercándose y pidiendo calma. «Rigoberto, él es solo un hombre intentando hacer su trabajo, todos cometen errores», dijo ella, pero Rigoberto la interrumpió bruscamente. «No se meta, señora, aquí quien manda soy yo», vociferó, sin ninguna consideración por la edad y el respeto que ella merecía. Rosario rió nerviosamente a un lado, buscando la aprobación de Rigoberto, mientras Fernando presenciaba la escena con una mirada impotente, incapaz de defender al conserje. Para Joaquín, ese era el momento en que todo se revelaba, y no por la reacción de los clientes o de los empleados, sino por la forma en que cada uno trataba a un ser humano en un momento de vulnerabilidad. Miró a Doña Soledad con gratitud por su intento de ayudarlo, y finalmente levantó la mirada hacia Rigoberto, con una expresión que traía más decepción que su misión. «Tal vez esta tienda necesita más que solo buenas ventas, necesita buenas personas», pensó, sintiendo una determinación renovada dentro de sí. La mañana en Tepito comenzaba lentamente, con el sonido distante de vendedores y las calles aún despertando bajo el sol débil. Rosario en su modesta casa servía una taza de té caliente a su madre, que descansaba en un viejo sofá cubierto con un chal gastado. El rostro de su madre reflejaba el cansancio de una salud fragilizada y el peso de las preocupaciones de Rosario, quien escondía sus lágrimas mientras ajustaba la manta. La imagen del evento del día anterior en la tienda Cristales Imperiales permanecía viva en su mente. La mirada de Joaquín, el conserje, mientras era humillado públicamente por Rigoberto, continuaba atormentándola. «¿Por qué no pude imponerme? ¿Por qué sigo riendo nerviosamente para complacer a un hombre que desprecio?», pensaba mientras sentía la frustración mezclada con la culpa. Al buscar un pañuelo, Rosario encontró una antigua foto de graduación. En su vestido blanco, con los ojos llenos de esperanza, parecía casi irreconocible. «Tenía sueños. Quería ser alguien diferente. ¿Cómo dejé que esto se me escapara?», susurró, observando la sonrisa que ya no sabía reproducir. «¿Sería posible rescatar a esa joven llena de aspiraciones que un día habitó su corazón?». Sin embargo, al sonido de una notificación de mensaje en el celular, ella volvió a la realidad con una opresión en el pecho. «Una nueva cuenta médica había llegado, el valor inmenso para cubrir el cuidado de su madre. Necesito ese empleo, aunque eso signifique callarme y tragarme mi propia dignidad», concluyó, suspirando con el peso de la decisión. En el depósito subterráneo de la tienda, el aire era denso y ligeramente sofocante. La tenue luz amarillenta arrojaba sombras sobre los estantes de metal repletos de cajas pesadas. Fernando, con la camisa ya húmeda de sudor, ayudaba a Joaquín a organizar las mercancías. Con cada caja que movía, Fernando sentía el peso de la responsabilidad que cargaba en su vida. Pero allí, en el silencio del depósito, encontraba un raro momento para desahogarse. «¿Sabes, Joaquín? A veces pienso que mi vida es como esas cajas, cada una de ellas un peso que cargo solo. Mantengo a mi hermana que depende de mí para todo», confesó, la mirada triste reflejando el cansancio de años de lucha. Joaquín, aún en su identidad de conserje, lo observaba con genuina empatía. «Es difícil encontrar fuerzas para continuar cuando las cosas se ponen demasiado pesadas. Pero cada esfuerzo cuenta, ¿no? Yo mismo he pasado la vida trabajando de forma honesta, siempre intentando hacer lo correcto. Incluso cuando parecía ser el camino más difícil», respondió Joaquín, eligiendo cuidadosamente las palabras para no revelar su verdadera posición. «Sabía que necesitaba inspirar confianza en Fernando, pero el trabajo honesto era una verdad que compartía. Al final del día, es lo único que realmente tenemos», completó, mientras los dos continuaban el trabajo. La puerta del depósito se abrió de repente, y Rigoberto entró observando la escena con desdén. Con los brazos cruzados, él analizó a Joaquín de arriba a abajo, sin ocultar el desagrado. «Entonces, Fernando, ¿es esto lo que llamas una buena elección de amistad?» Ironizó con una mirada gélida hacia Joaquín. «Si quieres crecer en esta empresa, aprende a elegir mejor tus compañías. Conserjes y personas de baja cuna solo estorban a quien tiene ambición», disparó Rigoberto, ajustando el saco como quien dicta una sentencia. Fernando bajó los ojos, sin atreverse a responder, pero Joaquín se mantuvo en silencio, observando a Rigoberto con una mirada que reflejaba más firmeza que su misión. «No es el título lo que define el valor de un hombre», pensó Joaquín, manteniendo su semblante sereno. Horas después, en un restaurante lujoso cercano, Rigoberto ocupaba una mesa central, atrayendo miradas mientras hablaba por el celular con una voz alta y firme. El camarero se acercó con una expresión respetuosa, pero Rigoberto lo ignoró mientras marcaba nuevamente, concentrado en sus llamadas sobre «ajustes en facturas». «No me importa cómo lo hagas, pero estas cifras deben cuadrar hasta fin de mes». «Déjalo en mis manos», decía, con una sonrisa maliciosa mientras miraba el entorno. Cuando el camarero intentó entregarle el menú, Rigoberto hizo un gesto impaciente. «Si ya sabes lo que suelo pedir, haz tu trabajo sin molestarme con preguntas innecesarias», respondió, ignorando la expresión avergonzada del camarero que se retiró cabizbajo. Algunas mesas de distancia, Joaquín, con su sencillo uniforme de conserje, se sentaba discretamente, con una libreta donde hacía registros breves mientras observaba a Rigoberto de reojo. Con cada expresión altiva y gesto rudo del gerente, Joaquín confirmaba más sus sospechas. «Ese hombre se está hundiendo en sus propias trampas de corrupción. No tardará mucho en que todo salga a la luz», pensaba, observando a Rigoberto con una calma tensa. Anotaba detalles en su libreta, consciente de que cada acción y palabra del gerente serviría de prueba en su contra. De repente, Doña Soledad entró en el restaurante, caminando con su habitual expresión tranquila, pero siempre atenta a los detalles a su alrededor. Sus ojos captaron rápidamente la figura familiar de Joaquín y vaciló entre la sorpresa y la curiosidad. ¿Es él, el conserje de la tienda? ¿Qué hace aquí y con esa libreta? Pensó, sin saber si debería acercarse. Joaquín percibió su mirada, y con un leve gesto de cabeza, señaló que estaba de salida tomando sus cosas y saliendo rápidamente por la puerta lateral, mientras Doña Soledad lo observaba con una mezcla de confusión y sospecha. «Ese hombre tiene algo más detrás de ese uniforme», concluyó, sonriendo levemente al sentarse para tomar su café. De vuelta en cristales imperiales, Rosario intentaba evitar la presencia de Rigoberto lo máximo posible, escondiéndose entre los estantes de cristales en el depósito. Sabía que cualquier desliz podría costarle el empleo, y ahora más que nunca, no podía perder la única fuente de ingresos que mantenía a su madre con vida. Si tan solo hubiera sido lo suficientemente fuerte para imponerme, quizás mi vida sería diferente, pensaba, los ojos llorosos mientras organizaba el estante con cuidado. El sol del domingo brillaba sobre la bulliciosa feria de antigüedades de la Lagunilla, donde Doña Soledad caminaba con un paso lento, casi ceremonial, entre los puestos coloridos que rebosaban de reliquias y recuerdos del pasado. Se detuvo frente a un puesto de velas artesanales, eligiendo con cariño cada pieza, inspirándose en el suave perfume de la cera y la lavanda. Estas velas me recuerdan la época en que trabajaba en ventas, cuando la vida aún estaba llena de promesas y oportunidades perdidas, pensó, observando las delicadas llamas parpadeando en las puntas de las velas. Doña Soledad suspiró, reflexionando sobre cómo los sueños de juventud quedan guardados en algún rincón olvidado del corazón. Fue mientras examinaba una vela con aroma a canela que Doña Soledad percibió una figura familiar al otro lado del puesto. Joaquín, aún con su semblante modesto, analizaba cristales en otro puesto, comparando precios y examinando cada pieza con una atención detallista. Al verlo, Doña Soledad esbozó una leve sonrisa y decidió acercarse. Joaquín, qué sorpresa verte aquí un domingo. No sabía que tenías interés por antigüedades, comentó, intentando romper el hielo con un tono amistoso. Joaquín la miró y respondió con una sonrisa, sintiéndose inesperadamente a gusto. A veces, uno necesita revisitar el pasado para entender el presente. No es así, Doña Soledad, y estas ferias siempre guardan un poco de historia, respondió, sintiendo el corazón latir más rápido. Caminando lado a lado, los dos se fueron alejando de los puestos principales mientras conversaban, la familiaridad entre ellos creciendo de manera natural. Doña Soledad, envuelta en los recuerdos que la feria evocaba, comenzó a contar sobre sus días como vendedora en una pequeña tienda. «¿Sabes, Joaquín? Yo solía trabajar en una tienda de telas aquí cerca. Conocí al amor de mi vida allí, pero nunca tuve el valor de confesar mis sentimientos», dijo, con un leve rubor en las mejillas y la mirada perdida. Joaquín sintió el impacto de esas palabras como una revelación. La descripción de ella lo hacía pensar que tal vez ese amor era el mismo, de décadas atrás. ¿Y él? ¿Nunca se cuenta de sus sentimientos? Se preguntó, la voz suavemente entrecortada intentando mantener el disfraz. Doña Soledad suspiró, su voz teñida de una suave melancolía. «Creo que no. Él era un hombre lleno de sueños, con una visión de futuro que le impedía ver lo que tenía justo delante. Pero la vida, la vida sigue, ¿no?», dijo ella, con una sonrisa resignada, mientras la mirada de Joaquín se suavizaba aún más. Tal vez algunas historias solo esperan el momento adecuado para ser escritas, pensó, observándola con una ternura contenida. Guardando esa conversación en su corazón, se despidió, sintiendo una punta de esperanza al imaginar que, incluso tantos años después, algunas historias podrían tener un final inesperado. El lunes, en Cristales Imperiales, el ambiente estaba tenso desde temprano. Rigoberto, con un semblante aún más autoritario, se acercó a Rosario y la apartó. «¿Ves a esa señora allí, vestida con sencillez? No vamos a perder el tiempo con quien parece no tener condiciones para comprar nada aquí. Dile que la tienda está cerrada para mantenimiento y que puede volver otro día», ordenó Rigoberto, sin dar margen para argumentar. Rosario dudó, sabiendo que cualquier oposición significaría enfrentar al jefe, pero la presencia intimidante de él la obligó a obedecer. «Señora, disculpe, pero estamos en mantenimiento ahora. Tal vez sea mejor que usted vuelva en otro horario», dijo Rosario con voz insegura. La señora, sorprendida, miró a su alrededor, y antes de que pudiera responder, Fernando se acercó, percibiendo la incomodidad de Rosario y la expresión triste de la clienta. «Disculpe, pero ¿puedo ayudarla con algo específico? Tenemos algunos artículos que podrían interesarle», dijo él, ignorando la desaprobación de Rigoberto, que observaba la escena desde lejos. Rosario lanzó una mirada de alivio a Fernando, agradecida de que él hubiera tomado la iniciativa. «Creo que a veces necesitamos arriesgarnos para hacerlo correcto», pensó, admirando el coraje de Fernando. Por otro lado, Joaquín observaba todo mientras limpiaba una de las vitrinas, registrando la interacción y reconociendo el potencial de cada empleado más allá de las apariencias. Doña Soledad estaba cerca, observando la situación con atención. Ella notó la forma atenta de Joaquín, cómo parecía registrar mentalmente cada detalle a su alrededor, y comenzó a sentir una extraña familiaridad. «¿Por qué observa todo como si conociera cada rincón de esta tienda?», pensó, con los ojos entrecerrados en leve sospecha, mientras Joaquín se alejaba discretamente, concluyendo que Rigoberto estaba, una vez más, actuando de manera inadecuada y perdiendo una valiosa oportunidad con una clienta que podría ser importante. Por la noche, después del cierre de la tienda, Joaquín regresó a su verdadero hogar, una discreta pero imponente mansión en Polanco. Sentado en su oficina, analizaba los documentos y anotaciones que había registrado durante el día. Con cada detalle revisado, las pruebas de la mala conducta de Rigoberto se hacían más evidentes, pero algo lo atraía en otra dirección. Entre los papeles y registros encontró una antigua foto amarillenta por el tiempo que lo hizo detenerse. Era una imagen de él, muchos años atrás, junto a una joven sonriente que trabajaba como vendedora en su primera tienda. «Doña Soledad, ¿eras tú?», susurró, sintiendo el impacto de la revelación de que el amor que ella había mencionado en la feria era el propio Joaquín. Él analizó la imagen durante largos minutos. Los viejos sentimientos resurgiendo con una fuerza inesperada. «¿Qué habría sido de nosotros si me hubiera dado cuenta?», pensó reflexionando sobre las oportunidades que ofrece la vida y cómo, a veces, somos ciegos a los sentimientos ajenos. Allí, en esa antigua foto, estaba la prueba de un pasado compartido que él nunca supo valorar. El mercado de la merced bullía con el movimiento de la mañana, mientras Rosario caminaba entre los puestos de hierbas aromáticas, buscando los ingredientes necesarios para aliviar el dolor de su madre. El olor de la salvia y el romero se mezclaba con el aroma picante de las chiles, creando una atmósfera que le recordaba su infancia cuando acompañaba a su madre por esos mismos pasillos. Con las manos ocupadas con una bolsita de manzanilla, Rosario levantó la vista y vio a Fernando a lo lejos, revisando precios de frutas frescas. Le hizo una seña y se acercó, sorprendida de encontrarlo allí tan temprano. «Buenos días, Fernando. No sabía que también hacías compras por aquí. ¿Buscas algo especial?», preguntó mientras él le devolvía una sonrisa cordial. Fernando ajustó la bolsa con algunas frutas y se encogió de hombros, manteniendo un tono casual, pero pronto permitiéndose desahogarse. «A veces vengo aquí a comprar para mi hermana. Ella tiene gustos sencillos, pero insiste en elegir lo mejor que podemos», comentó, y pronto ambos se vieron intercambiando confidencias. La conversación, sin embargo, tomó un rumbo más serio cuando Fernando mencionó algo que le quitaba el sueño. «¿Sabes? He estado observando ciertas actitudes de Rigoberto que me dejan desconfiado. Pasa mucho tiempo en la oficina y a veces veo documentos que no parecen. Bueno, no parecen legítimos», confesó bajando la voz. La mirada llena de preocupación. Rosario sintió que su corazón se aceleraba al escuchar las palabras de Fernando, lo que la hizo recordar los documentos sospechosos que también había visto en la oficina de Rigoberto. «No digas eso. Yo también he visto algunas cosas, pero…» «Tengo miedo de hablar», admitió con voz temblorosa. «Sabía que un enfrentamiento con Rigoberto podría significar el fin de su empleo y ese era un riesgo que no podía correr. A veces prefiero hacerme la ciega, Fernando. Solo espero que esta elección no vuelva para atormentarme», murmuró, observando el semblante pensativo de Fernando, que parecía no estar de acuerdo con su temor. Más tarde, en Cristales Imperiales, un evento de exposición de cristales europeos traía un aire refinado a la tienda. Clientes adinerados circulaban por los mostradores, admirando las piezas con miradas de fascinación. Joaquín, en su disfraz de conserje, pasaba discretamente por el salón, manteniéndose ocupado con una escalera para limpiar los altos candelabros, pero mientras se concentraba en la tarea, sintió un repentino empujón en la espalda. Rigoberto, con una sonrisa sutil y maliciosa, lo observaba de reojo mientras intentaba mantener el equilibrio para no caer. «Cuidado, Joaquín, no queremos accidentes por aquí», dijo Rigoberto, con un tono de voz que escondía una velada amenaza. Joaquín, conteniendo la irritación, se aferró a la escalera, forzando una sonrisa amarga mientras sus ojos se clavaban en Rigoberto con una mezcla de decepción y determinación. «Él cree que soy solo un obstáculo insignificante, alguien a quien puede humillar para inflar su ego», pensó, con el corazón latiendo más fuerte. Pero fue en ese momento cuando Doña Soledad apareció a su lado, extendiendo la mano para sujetarlo y evitar que se desequilibrara. Al tomar su mano, lo observó con más atención, como si algo en el tacto la hiciera recordar, pero el reconocimiento fue interrumpido cuando un cliente dejó caer una copa de cristal llamando la atención de todos. Más tarde, después del horario de trabajo, la tienda finalmente estaba en silencio, el sonido amortiguado de los pasos de Joaquín haciendo eco mientras se dirigía a la oficina de Rigoberto. Sabía que cada detalle importaba y por eso usaba guantes para manejar los documentos comprometedores que encontraba en la oficina. Uno de los documentos que captó su atención detallaba transacciones con valores ajustados de manera sospechosa, exactamente como Fernando había mencionado. Joaquín tomó su cámara discreta y comenzó a fotografiar cada hoja, con la respiración controlada, mientras sentía la adrenalina aumentar con cada clic. Estas pruebas deben mantenerse en absoluto secreto. Cualquier descuido aquí puede arruinarlo todo, pensaba mientras revisaba cuidadosamente cada detalle. Pero de repente, oyó pasos acercándose y su corazón se aceleró. Rápidamente apagó la luz y se escondió detrás de la puerta conteniendo la respiración. Rosario entró en la oficina, distraída, murmurando para sí misma mientras buscaba su bolso olvidado sobre la mesa. Joaquín observó la escena en silencio, tratando de controlar el nerviosismo, pero al salir, Rosario pisó uno de los guantes que él había dejado caer sin darse cuenta. Lo recogió curiosa, pero guardó el descubrimiento para sí misma, frunciendo el seño, como si algo no tuviera sentido. ¿Por qué alguien usaría guantes en la oficina? ¿Y qué más estaría haciendo aquí a esta hora? Pensó, mientras cerraba la puerta con una última mirada, llevándose consigo un misterio que prometía desarrollarse. La casa de Doña Soledad en Coyoacán parecía un museo personal, repleto de cristales que brillaban suavemente bajo la luz del amanecer. Cada estante, cada rincón traía un fragmento de su vida, recuerdos que ella atesoraba con cariño. Sentada en una antigua butaca, Doña Soledad miraba un álbum de fotos desgastado por el tiempo, las páginas un tanto frágiles entre sus dedos cuidadosos. Cuando se encontró con una foto de la primera tienda donde trabajó, su mirada se detuvo en el joven Joaquín a su lado, un hombre lleno de sueños y determinación. ¿Será posible? murmuró, recordando gestos y miradas del conserje. Las similitudes se volvían imposibles de ignorar. ¿Habrá vuelto para observar lo que construimos juntos? O tal vez, para corregir algo. Pensó, una punzada de esperanza mezclada con incredulidad. En cristales imperiales, el ambiente bullía de tensión. Rigoberto, con el seño fruncido, caminaba por el salón con pasos largos y rápidos. Había descubierto la noche anterior que alguien había tocado sus documentos, y eso encendió en él una furia contenida. «Esto es una traición imperdonable, y necesito eliminar a cualquiera que amenace mi posición», murmuraba para sí mismo, apretando los puños. Decidido a descubrir al responsable, Rigoberto ordenó una revisión completa en los armarios de los empleados, cada uno de ellos registrado ante las miradas curiosas y aterrorizadas de sus compañeros. «Vamos a ver quién se atreve a jugar con fuego aquí», anunció, la voz llena de desdén. Cuando llegó al armario de Fernando, Rigoberto abrió la puerta con aire triunfante y pronto encontró las fotos comprometedoras cuidadosamente plantadas allí. Levantó las imágenes para que todos las vieran, obligando a Fernando a bajar la mirada avergonzado. «¿Así es como retribuyes la confianza que deposito en cada uno aquí, espiando lo que no debes?», gritó Rigoberto, dejando a Fernando avergonzado e incapaz de defenderse. Fernando miraba alrededor, buscando una forma de justificarse, pero la acusación de Rigoberto parecía definitiva. «Nunca haría eso. Rigoberto yo. Yo nunca traicionaría así a la tienda», balbuceó. Pero sus palabras parecían insuficientes ante la humillación. Joaquín, que hasta entonces lo observaba todo en silencio, sintió una ola de indignación crecer dentro de sí. Sabía que era el momento de actuar. «Basta, Rigoberto. No vamos a resolver esto aquí, todos a la oficina principal a la hora», dijo con voz firme, sorprendiendo a todos con el tono imperativo. Los empleados intercambiaron miradas entre sí, confundidos, pero siguieron a Joaquín que caminaba con determinación hacia la oficina. «¿Por qué estás tan seguro, Joaquín? Eres solo un conserje», murmuró Rosario, perpleja, mientras lo seguía. Pero algo en la expresión de Joaquín la hizo cuestionar todo lo que sabía. Cuando llegaron a la oficina, Rigoberto entró con aire de superioridad, seguro de tener el control de la situación. Sin embargo, Joaquín cerró la puerta detrás de ellos y con un movimiento firme se quitó la gorra y los guantes gastados, revelando una postura y una mirada altiva que ya no coincidían con el disfraz. «Soy Joaquín, el verdadero dueño de esta tienda», se anunció, causando un profundo silencio que parecía resonar en las paredes de la oficina. Los ojos de Rosario se llenaron de lágrimas al reconocer al hombre que tantas veces había ignorado, mientras Fernando sentía un alivio y una sorpresa indescriptibles. «Entonces, todo este tiempo, ¿eras tú?», susurró incrédulo, aún asimilando la revelación. En ese instante la puerta se abrió de nuevo y Doña Soledad entró sosteniendo una foto antigua, su mirada fija en Joaquín, como si el tiempo finalmente se hubiera revelado. «Lo sabía. En el fondo sabía que eras tú, pero no podía creerlo», dijo con voz suave y llena de emoción. Joaquín la observó por un instante y ambos parecían perderse en recuerdos compartidos. «Soledad, tú fuiste mi primera verdadera aliada y me ayudaste a construir lo que soy hoy», respondió él con los ojos brillantes. Rigoberto, aún incrédulo, se recuperó del choque inicial e intentó retomar el control. «¡Esto es un truco! Él no puede ser el dueño. Eso es imposible», vociferó, pero su voz sonaba cada vez más desesperada. Joaquín, manteniendo la calma, lo observó con una expresión de decepción y firmeza. «Rigoberto, has usado esta tienda como un patio de recreo para tu codicia y arrogancia, pero ahora todo será expuesto», afirmó Joaquín, revelando la profundidad de su determinación. A la mañana siguiente, en el lujoso restaurante del Hotel WB, la atmósfera era solemne. Joaquín, elegantemente vestido con un traje oscuro, se sentaba con la postura impecable de un verdadero líder, los ojos fijos en los documentos dispuestos ante él. A su lado estaban un auditor contratado para el análisis financiero de la tienda y el abogado de la empresa, ambos con semblantes serios, mientras Rigoberto se removía incómodo en la silla al percibir la dimensión de la reunión. Doña Soledad también estaba presente, como testigo del proceso de investigación, y su mirada de desaprobación sobre Rigoberto hablaba más alto que cualquier palabra. Hoy será el día en que todo saldrá a la luz. Tus mentiras no tendrán más lugar en cristales imperiales, pensó Joaquín, al hacer una señal al abogado para comenzar. El abogado inició la exposición de los documentos, enumerando una serie de transacciones financieras que demostraban las irregularidades de Rigoberto. La voz del auditor sonaba firme, mientras explicaba cada ajuste ilícito y cada valor desviado, confirmando las sospechas de Joaquín. Rigoberto intentaba contenerse, pero el sudor corría por su frente, mientras la gravedad de sus acciones era develada meticulosamente. «Yo, yo solo hice lo que era necesario para mantener las ganancias de la empresa», balbuceó Rigoberto, su voz llena de desesperación y justificaciones vacías. Joaquín, sin embargo, lo miraba con una mirada de frialdad calculada. «Has usado esta tienda para satisfacer tu ambición, Rigoberto. Ganancias a costa de la dignidad ajena no es lo que yo construí», dijo con voz firme y llena de convicción. Toña Soledad observaba en silencio cada palabra de Joaquín, reafirmando el carácter del hombre que ella había conocido hace tanto tiempo. «Ese es el Joaquín que recuerdo, íntegro e implacable contra cualquier injusticia», pensó emocionada, mientras Rigoberto intentaba justificarse una vez más. «Necesitaba ese dinero para… para cubrir gastos. Todo estaba bajo control», insistió Rigoberto, gesticulando desordenadamente. Pero el auditor lo interrumpió. «Gastos personales, eso sí. Desvíos como esos son más que suficientes para una acción criminal», concluyó el auditor, su voz sin rastro de compasión. Rigoberto entonces se hundió en la silla, pálido y en silencio, comprendiendo la extensión de su ruina. Después de la reunión, Joaquín se retiró del restaurante y se dirigió hasta la cafetería cerca de la tienda. Se sentó discretamente en una mesa apartada, donde podía escuchar sin ser notado, cuando vio a Rosario y Fernando conversando. Rosario, visiblemente conmocionada, confesaba su arrepentimiento con lágrimas contenidas. «No sé cómo pude someterme tanto a Rigoberto. Solo quería mantener mi empleo, cuidar de mi madre. Pero todo terminó en vergüenza», murmuró su voz baja y repleta de dolor. Fernando, que escuchaba con atención, tocó su mano en un gesto de apoyo. «No necesitas cargar con esto sola, Rosario. Sé que la vida no es fácil, pero tú tienes valor. Puedo hablar con mi prima, que es médica en un hospital público. Ella puede ayudarte con tu madre», ofreció él, con una sonrisa sincera que iluminaba la seriedad de su semblante. Rosario miró a Fernando con gratitud, sus preocupaciones aliviadas por la oferta inesperada. «¿Harías eso por mí, Fernando?» «Yo, yo siempre pensé que estaba sola. Nunca imaginé que alguien se importaría», dijo ella, sorprendida, mientras él la sentía con una sonrisa gentil. «Todos necesitamos una mano de vez en cuando, Rosario. Solo porque Rigoberto te hizo sentir pequeña, no significa que lo seas», afirmó Fernando firme en su apoyo. Joaquín, que los observaba desde lejos, se sintió conmovido por la bondad de Fernando y se dio cuenta de cuánto su verdadero carácter florecía en situaciones adversas. Por la noche, Joaquín fue a la casa de Doña Soledad en Coyoacán. El jardín era un refugio de paz, iluminado solo por la suave luz de las estrellas y de un pequeño farol en el centro. Doña Soledad lo esperaba allí, y al verlo acercarse, sintió su corazón acelerarse, como si el tiempo finalmente les hubiera dado una segunda oportunidad. Se sentaron uno al lado del otro, rodeados por el aroma de las flores del jardín, y después de un momento de silencio, Joaquín comenzó a hablar. «Soledad, la verdad es que nunca te olvidé. Regresé a la tienda no solo para investigar, sino también para saber si tú aún formabas parte de mi historia», confesó, los ojos fijos en los de ella, mientras el recuerdo de los años perdidos llenaba el espacio entre ellos. Doña Soledad con los ojos vidriosos sonrió levemente. «Y yo esperé, Joaquín. Incluso sin saber si volverías, seguí trabajando y recordando lo que construimos. Tal vez nunca lo dije, pero... Tú siempre fuiste más que un jefe para mí», reveló, su voz suave pero cargada de emoción. Joaquín tomó su mano, y ambos se perdieron en recuerdos de una juventud que ahora parecía aún más viva. «Lamento no haberlo visto antes, Soledad. Pero tal vez todo sucedió como debía, para que ahora podamos finalmente encontrar lo que buscamos», susurró él, acercándose aún más. Mientras el reencuentro de los dos se desarrollaba en el jardín, una silueta los observaba desde lejos. Rigoberto, escondido entre las sombras de los árboles cercanos, los miraba con una expresión de rencor y venganza, el cuerpo tenso y la mente llena de pensamientos sombríos. «Ellos creen que pueden destruir lo que construí». «Pero esto aún no ha terminado», murmuró los ojos fijos en la pareja. A la mañana siguiente, el Hospital General era un centro de actividad intensa, con médicos y enfermeras circulando por los pasillos en un flujo constante, atendiendo pacientes y organizando tratamientos. Joaquín, quien había decidido acompañar a Rosario en el ingreso de su madre, estaba a su lado en la sala de espera, observándola con una mezcla de empatía y orgullo. Desde que la empresa asumió los costos médicos, la madre de Rosario finalmente recibiría el tratamiento que tanto necesitaba. «Es una oportunidad para comenzar de nuevo, tanto para ti como para tu madre», dijo Joaquín con una sonrisa tranquilizadora. Rosario lo miró y en su semblante había una mezcla de gratitud y alivio. «Nunca pensé que podría contar con alguien así, nunca lo habría logrado sola», murmuró apretando las manos de Joaquín con un apretón sincero. Sin embargo, ese momento de calma pronto fue interrumpido cuando Rigoberto apareció de manera inesperada. Él entró con la postura altiva y la expresión rígida, dirigiendo su mirada directamente a Rosario. «Necesitamos hablar, Rosario, y es urgente», dijo él, con un tono que no admitía rechazo. Rosario intercambió una mirada aprensiva con Joaquín, pero éste le hizo una señal sutil, sugiriendo que fuera y asegurara su propia seguridad. Con reluctancia, se alejó a un rincón con Rigoberto, quien aprovechó la situación para acercarse de manera intimidante, susurrando en un tono amenazante. «Rosario, escucha con atención. Sé que ahora parece que estás segura con todo este apoyo de Joaquín, pero recuerda que yo también conozco los secretos que guardaste para mantenerte en el cargo», comenzó él, con voz baja y amenazante. Ella palideció, y él continuó, «Si yo caigo, me aseguraré de que tú caigas conmigo. No olvides los pequeños ajustes que hiciste en los informes financieros, siempre apoyándome y manteniendo tu empleo. Solo necesito que testifiques a mi favor y que aclares ciertas interpretaciones sobre mí», sugirió él, manteniendo una sonrisa forzada y llena de ironía. Rosario sintió el peso de las palabras, el miedo resonando en su corazón. Sabía que Rigoberto estaba dispuesto a cualquier cosa para salvarse, y al mismo tiempo veía su futuro amenazado si él realmente revelaba sus fallos pasados. Intentó responder, pero su voz flaqueó, «Yo, yo no sé si puedo hacer eso, Rigoberto». «No es correcto», dijo casi en un susurro. Rigoberto solo se rió, un sonido seco y burlón. «No pienses que tienes mucha elección, Rosario. O estás conmigo, o caes junto conmigo», siseó, tratando de manipular su miedo. Sin embargo, del otro lado del pasillo, Joaquín observaba todo, escondido discretamente detrás de una columna. No había perdido ni una palabra de la conversación, y mientras escuchaba las amenazas de Rigoberto, sintió que la ira crecía. Era increíble que, incluso después de expuesto, Rigoberto continuara con su actitud de manipulación. Él todavía no ha aprendido nada, y por lo visto nunca aprenderá, pensó Joaquín, decidido a proteger a Rosario de esa presión. A la tarde siguiente, Cristales Imperiales se había transformado por completo. El ambiente, ahora rediseñado, exhalaba una energía acogedora, con nuevas luces y estanterías reorganizadas para hacer la experiencia de los clientes más agradable y personal. Se había organizado un evento especial para marcar la ceremonia de despido de Rigoberto, aunque a él, por supuesto, no se le había informado del motivo real. Los empleados estaban reunidos, intercambiando miradas de expectativa mientras esperaban el inicio. Joaquín estaba en el centro, listo para hacer el anuncio, y a su lado Doña Soledad sonreía orgullosa, sabiendo que, después de años de espera, los cambios en la empresa finalmente estaban sucediendo. Joaquín miró a todos y comenzó el discurso, su voz firme y cargada de sinceridad. Hoy, terminamos un ciclo importante en Cristales Imperiales. Con ello también traemos nuevos aires, pues creemos que esta empresa debe ser una extensión de los valores que representan el respeto y la integridad, declaró, lanzando una mirada severa a Rigoberto, quien mantenía una expresión sombría, ya consciente del desenlace. Rigoberto, en consideración a su historial aquí, le estamos ofreciendo la oportunidad de retirarse dignamente. Sin embargo, todas las irregularidades están registradas, y responderá por ellas de acuerdo con los términos de la ley, completó Joaquín, sin espacio para argumentaciones. Rigoberto intentó hablar, pero Joaquín hizo un gesto para silenciarlo. Ya has causado suficientes problemas. Hoy no es el momento de disculpas vacías, concluyó, mientras Rigoberto abandonaba el salón, con el rostro enrojecido de furia y humillación. Joaquín entonces se volvió hacia Fernando, quien lo miraba con respeto y admiración. Fernando, a partir de ahora, serás el nuevo supervisor. Confío en tu capacidad y en los valores que has demostrado, anunció Joaquín, sonriendo al ver la expresión de sorpresa y alegría en el rostro de Fernando. Fernando asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero con una confianza renovada. Señor Joaquín, haré mi mejor esfuerzo. Agradezco que haya confiado en mí, respondió emocionado, mientras sus compañeros lo aplaudían. Rosario fue la siguiente a ser llamada por Joaquín. Él sabía sobre sus errores, pero también entendía que todos merecían una segunda oportunidad. Rosario, sé que su lealtad fue puesta a prueba, pero también veo que está dispuesta a redimirse. Cristales imperiales es un lugar de nuevos comienzos para todos los que quieran hacer lo correcto. Usted continúa con nosotros, pero con una nueva perspectiva, declaró mirándola directamente. Rosario dejó que las lágrimas rodaran, profundamente agradecida por la oportunidad. Gracias, señor Joaquín. Juro que no lo decepcionaré. Estoy lista para comenzar de nuevo. De verdad, prometió, con una convicción que, esta vez, venía del corazón. Doña Soledad, al lado de Joaquín, sintió una ola de orgullo invadirla. Ver la transformación de la tienda y la reestructuración del equipo era algo que nunca imaginó que presenciaría. Joaquín, todo lo que has construido es realmente un legado. Nunca tuve dudas de que eras capaz de esto, dijo en voz baja, pero con una sinceridad que iluminaba el ambiente. Joaquín le devolvió la mirada y ambos intercambiaron una sonrisa que expresaba respeto y complicidad. A continuación se encuentra la traducción al español del texto proporcionado, manteniendo la misma estructura, puntuación y formato. Al finalizar el turno, en el estacionamiento subterráneo, Rigoberto aguardaba escondido entre las sombras. Él no aceptaba la derrota. En ese momento estaba decidido a recuperar el control que poco a poco se le había escapado de las manos. Observando el movimiento cautelosamente, se acercó al guardia, con un fajo de dinero en las manos. Aquí está. No viste nada, ¿verdad? Ni la copia de la llave ni el código. Para ti yo nunca estuve aquí, dijo Rigoberto, empujando el dinero en las manos del hombre, quien vaciló, pero cedió al soborno. Con la copia de la llave y el código de seguridad memorizado, Rigoberto hizo una llamada mientras se dirigía a la salida. Sí, estoy fuera del edificio ahora. Necesito que estén listos mañana. Nada puede salir mal. Se arrepentirán por haberme subestimado, dijo con una sonrisa sombría mientras su voz cargaba la promesa de venganza. Se alejó en la oscuridad, determinado a transformar su derrota en una oportunidad para retomar el poder y destruir la empresa que, según él, se había atrevido a traicionarlo. A la mañana siguiente, Cristales Imperiales era un reducto de energía positiva, con todos los empleados inmersos en las nuevas dinámicas que Fernando implementaba. La tienda, completamente rediseñada y con un aura más acogedora, reflejaba la renovada motivación de cada colaborador. Fernando, asumiendo con seguridad su papel de supervisor, conducía una sesión de entrenamiento para el equipo. Enfatizaba la importancia del cuidado y la atención con los clientes, y todos escuchaban con admiración. Nuestra misión ahora es valorar la experiencia del cliente, para que no solo compren, sino que sientan que forman parte de nuestra historia, explicó con un tono inspirador. Rosario, quien asistía a la sesión, parecía más confiada. En el descanso, se acercó a Joaquín con una idea que había alimentado durante mucho tiempo, pero que nunca había tenido el valor de compartir. Señor Joaquín, pensé en algo que podría fortalecer nuestra marca y al mismo tiempo ayudar a la comunidad. ¿Qué tal si ofreciéramos cursos de artesanía en cristal para jóvenes de barrios humildes? Aprenderían una valiosa técnica y, quién sabe, eso podría abrirles puertas a un mejor futuro. Sugirió, sus manos ligeramente temblorosas, pero con un brillo de esperanza en los ojos. Joaquín, al escuchar la propuesta, sintió una ola de orgullo y alegría. Esa es una idea extraordinaria, Rosario. Exactamente el tipo de proyecto que nuestra tienda debería apoyar, respondió con genuino entusiasmo. Doña Soledad, quien también estaba presente, se acercó para sugerir algo aún más especial. Tengo suficiente espacio en mi casa para eso. Un jardín interno que puede adaptarse como aula, un lugar seguro e inspirador para los jóvenes, dijo con una cálida sonrisa y una mirada cómplice hacia Joaquín. Él tomó la mano de Soledad por un momento, conmovido por su generosidad. Soledad, una vez más me muestras cuánto nuestro pasado y visiones se alinean. No te imaginas cuánto significa esto para mí y para todos los que formaremos parte de este proyecto, declaró, con el corazón cálido por la asociación que se fortalecía entre ellos. Al caer la noche, Joaquín y Doña Soledad se reunieron para una cena romántica en la terraza del restaurante Meridiem, con vista a las luces centelleantes de la Ciudad de México. La atmósfera era tranquila y la conversación fluyó naturalmente, ambos recordando historias del pasado y planeando un futuro juntos. Joaquín habló sobre su idea de hacer un viaje tranquilo con ella, lejos de la ciudad y las presiones. Me gustaría poder ir a un lugar donde el tiempo pase lentamente, Soledad, donde cada momento sea nuestro y nada más importe, dijo con los ojos iluminados ante la posibilidad. Pero en medio de la conversación, Joaquín sintió un dolor repentino en el pecho y su expresión se contrajo. Soledad lo notó de inmediato, su sonrisa transformándose en una expresión de preocupación. Joaquín, ¿estás bien? ¿Pareces mal? preguntó con voz cargada de ansiedad. Él intentó minimizar con una suave sonrisa, pero el malestar era evidente. Creo que solo es el cansancio de los últimos meses, Soledad. Finalmente las cosas empezaron a cambiar, pero tal vez exigí más de mí de lo que debía, respondió con voz débil. Sin embargo, la mirada de Soledad dejaba claro que, a partir de ese momento, la salud de Joaquín se convertiría en su prioridad. Mientras la pareja experimentaba un momento de fragilidad y complicidad en otro punto de la ciudad, Rigoberto caminaba entre las sombras de un taller mecánico desierto, ubicado en un barrio periférico. El taller exhalaba un olor a aceite y metal quemado, y el ambiente era opresivo. Rigoberto sostenía un sobre lleno de documentos, entre ellos los planos de cristales imperiales e información detallada sobre las rutinas de los empleados. Aquí está todo lo que necesitan. Con esto no tendrán problemas para entrar y salir sin dejar rastros, dijo Rigoberto, con un tono de maliciosa satisfacción. Uno de los hombres del grupo, Pablo, observando los planos y los documentos, levantó una foto de Joaquín frunciendo el seño. Este tipo, lo conozco. Joaquín, ¿no? Oí hablar de él antes, comentó el hombre atrayendo la atención de Rigoberto, quien arqueó las cejas curioso. ¿Qué sabes de él? Preguntó Rigoberto, con tono calculador, evaluando las posibles ventajas de esa información. Pablo soltó una fría carcajada, como saboreando una amarga ironía. Él tiene un conocido problema cardíaco. Cualquier situación de estrés puede ser un problema grave para él, lo que significa que el propio estrés puede ser su mayor arma en su contra, explicó con una sombría sonrisa. Rigoberto asimiló la información y una sonrisa satisfecha apareció en sus labios. Entonces, tal vez no necesite hacer tanto esfuerzo. Si está bajo suficiente presión, el resto se resolverá por sí solo, dijo con voz baja y cargada de malicia. A la mañana siguiente, Joaquín se encontraba en el consultorio médico, sentado en una silla de cuero, mientras el médico examinaba los resultados de sus exámenes. Las líneas de preocupación en el rostro del médico eran claras y Joaquín aguardaba, intentando contener la inquietud. Señor Joaquín, lo que usted necesita ahora es disminuir el ritmo de trabajo. Su corazón está bajo mucha presión, y si no reduce el estrés, las consecuencias pueden ser serias, dijo el médico con un tono firme, intentando convencerlo de la importancia de cuidar de su salud. Joaquín asintió, pero su expresión mostraba resistencia. Él pensaba en soledad y en la tienda, imaginando cuánto todo quedaría vulnerable sin él presente. ¿Cómo puedo alejarme ahora, con tantos riesgos alrededor? Reflexionó, inquieto. Más tarde, al salir del consultorio, Doña Soledad lo abordó con preocupación. Ella ya había notado su palidez en los últimos días, y ahora, sabiendo de las recomendaciones médicas, estaba decidida a intervenir. Joaquín, tu salud está en primer lugar. La tienda puede continuar sin ti por algunas semanas. Confía en Fernando y en los demás. Ellos sabrán lidiar con cualquier cosa, dijo intentando convencerlo, mientras lo observaba con una mirada suave, pero firme. Joaquín, sin embargo, aún vacilaba. Soledad, no puedo simplemente desaparecer ahora. No quiero que nadie asuma el peso de las amenazas que he estado enfrentando, pensó. Pero permaneció en silencio, sin revelarle a ella toda la extensión del peligro que creía correr. De vuelta a cristales imperiales, la tensión parecía flotar en el aire. Fernando, que había llegado temprano para iniciar el turno, encontró una carta anónima colocada discretamente debajo de su puerta. Al tomarla, notó que las palabras eran claras y amenazadoras. Cuidado con las manos que extiendes. Quien se acerca demasiado al fuego, acaba quemado. Él sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, sin entender con certeza quién podría estar detrás de eso. ¿Tendrán estas amenazas relación con Rigoberto? ¿O hay alguien más? Pensó, con una sensación de inquietud creciente. Decidido a no dejarse intimidar, guardó el papel en el bolsillo, pero el miedo se escondía en su mirada. Poco después, Rosario entró en la sala, trayendo una expresión preocupada, junto con una carpeta de informes del sistema de seguridad. Fernando, necesito mostrarte algo extraño que encontré en el sistema de seguridad. El acceso fue registrado en horarios que no tienen sentido, y no fueron programados por mí ni por el guardia de seguridad de la tienda, comentó. Los ojos llenos de duda. Fernando frunció el ceño, comprendiendo que algo grave estaba sucediendo. ¿Será que alguien está usando el sistema para entrar en la tienda por la noche? Eso explica algunas cosas, ponderó él, intercambiando una mirada alarmada con Rosario. Necesitamos investigar, pero sin contarle nada a Joaquín, hasta estar seguros de lo que está pasando. Decidió, percibiendo la responsabilidad de actuar discretamente. De acuerdo. Los dos decidieron revisar el depósito esa noche para buscar pistas sobre la actividad sospechosa. Cuando el turno terminó, Fernando y Rosario permanecieron en la tienda, esperando que el silencio de la noche se adueñara del ambiente antes de dirigirse al depósito. El corredor vacío, iluminado solo por las luces de emergencia, creaba un ambiente sombrío, y ambos caminaron con pasos ligeros y atentos, intentando no llamar la atención. Fernando, ¿estás seguro de que esta es una buena idea? ¿Y si encontramos... a alguien? Susurró Rosario, agarrando su brazo con fuerza. Él, sin embargo, disimulaba el nerviosismo e intentaba transmitir confianza. «Necesitamos saber lo que está pasando aquí, Rosario. No voy a permitir que algo perjudique a Joaquín o a la tienda», afirmó decidido. En el depósito, al examinar los rincones y los estantes, encontraron señales de que alguien había movido las cajas, que ahora estaban fuera de lugar y notaron huellas recientes en el suelo. Fernando se agachó para observar los detalles, y pronto se dio cuenta de que algo más grande estaba en juego. «Mira esto. Son marcas de herramientas. Y por lo que veo, están dirigidas hacia afuera, como si alguien hubiera abierto el depósito por aquí», comentó, señalando el lugar con una expresión cargada de sospechas. Rosario, atenta a los alrededores, tuvo un pensamiento que la hizo estremecer. «¿Estarán intentando sabotear algo? O tal vez, meter mano en algo importante para el señor Joaquín?», preguntó, sintiendo crecer el miedo. Fue entonces cuando, al verificar el fondo del depósito, encontraron herramientas que parecían estar posicionadas de forma sospechosa cerca de la salida del estacionamiento. Entre ellas, vieron algo que llamaba la atención, un papel arrugado en el que estaba dibujado el esquema del auto de Joaquín, con una flecha apuntando al sistema de frenos. Fernando y Rosario se miraron, ahora en completo estado de alerta. «Esto, esto es un sabotaje. Están planeando atacar al señor Joaquín directamente», exclamó Fernando intentando entender la gravedad de la situación. Rosario se llevó la mano a la boca, el horror estampado en su rostro. «Tenemos que contarle de inmediato». «Él necesita saberlo», dijo ella. Pero al darse la vuelta para salir, oyeron el inconfundible sonido de una llave girando en la cerradura. La puerta del depósito se cerró, y ambos guardaron silencio, escuchando el sonido del pestillo siendo cerrado desde afuera. Fernando intentó abrir, pero estaba atrapado. «Nos están encerrando aquí. ¿Quién está haciendo esto?», susurró Rosario intentando controlar el pánico. Del otro lado, Pablo, el secuaz de Rigoberto, sonreía mientras giraba la llave, satisfecho con el trabajo que le había sido encargado. A la mañana siguiente, Cristales Imperiales parecía extrañamente silenciosa. Joaquín caminaba de un lado a otro, inquieto. Intentaba llamar a Fernando y Rosario, pero ambos teléfonos iban directamente al buzón de voz. La ausencia de los dos causaba una ansiedad creciente, especialmente después de las amenazas y tensiones de los últimos días. «Algo anda mal. Nunca dejarían de aparecer sin aviso», pensó Joaquín, la mirada perdida en la pantalla del celular, el corazón latiendo con una inquietud que no conseguía explicar. La sensación de que algo terrible había ocurrido se hacía cada vez más fuerte. Fue entonces cuando Doña Soledad entró en la tienda, agitada con el semblante preocupado. «Joaquín, necesito hablar contigo. Vi a Rigoberto saliendo de la tienda muy temprano hoy. Me pareció extraño, estaba apresurado, como si huyera de algo», le contó ella con un tono alarmado. Joaquín la miró fijamente, asimilando la información. «Si él estaba aquí, tal vez tenga algo que ver con la desaparición de Fernando y Rosario. Tenemos que revisar cada rincón de la tienda ahora», afirmó él, ya yendo hacia el depósito, con Soledad a su lado, ambos compartiendo la misma aflicción. Al llegar al depósito, oyeron un leve golpe en la puerta de metal. Joaquín se acercó, y su voz sonó firme aunque llena de alivio. «¿Fernando? ¿Rosario? ¿Están ahí dentro?», preguntó él con la mano ya en el cerrojo. Un sonido amortiguado vino desde dentro, confirmando la presencia de los dos. Tan pronto como Joaquín abrió la puerta, Fernando y Rosario salieron apresuradamente, jadeantes y visiblemente afectados. «Señor Joaquín, gracias a Dios llegó. Necesitamos contarle algo urgente. Están planeando algo en su contra», dijo Fernando, el rostro pálido mientras intentaba organizar sus pensamientos. Joaquín los observó, sintiendo que el peligro estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. La tarde trajo un evento benéfico a Cristales Imperiales, una iniciativa de Joaquín para fortalecer lazos con la comunidad. Clientes e invitados circulaban por la tienda, admirando los cristales y discutiendo el proyecto social recientemente anunciado. Fernando, sin embargo, tenía la mente en otro lugar. Intentaba en cada oportunidad acercarse a Joaquín para alertarlo sobre el sabotaje, pero la multitud y los compromisos de Joaquín dificultaban cualquier intento de conversación. «Si no se lo cuento pronto, algo terrible puede pasar», pensaba Fernando desesperado. Pero cada vez que se acercaba, alguien lo interrumpía y se veía obligado a esperar una vez más. Rosario también intentaba ayudar, observando a Joaquín desde lejos, esperando un momento oportuno para llamar su atención. Pero Rigoberto, que estaba escondido entre los invitados, observaba cada movimiento con atención. Sonreía de lado al ver el esfuerzo inútil de Fernando y Rosario por acercarse a Joaquín. «Todo está sucediendo exactamente como lo planeé. Pronto, él aprenderá lo que significa subestimarme», pensó Rigoberto, con la mirada fija en el reloj. Para él, cada minuto importaba y el control del tiempo estaba a su favor. Por la noche, ya después de finalizado el evento, Joaquín salió de la tienda más tarde de lo habitual. El cansancio estaba estampado en su rostro, pero su preocupación por Fernando y Rosario aún pesaba en su mente. Algo en el aire de aquella noche parecía diferente. La sensación de que estaba siendo observado lo incomodaba, y miraba a los lados, intentando disipar la inquietud. «Estos últimos días han sido una locura. Necesito encontrar una solución definitiva para esta situación», pensó él, mientras caminaba hacia el auto. Ya al volante, Joaquín comenzó a conducir en dirección a su casa, pero el descenso empinado de la calle le hizo percibir que algo andaba mal. Intentó presionar el freno, pero el pedal no respondía. El sudor comenzó a brotar en su frente, e intentó nuevamente, esta vez con más fuerza. «No, no puede ser», susurró. El terror apoderándose de su rostro al percatarse de que los frenos habían fallado. El descenso se volvía cada vez más rápido, y el control del auto se escapaba de sus manos. En cuestión de segundos, la calle desierta se transformó en una pista de peligro. Allí adelante, un camión cruzaba el camino, a pocos metros de donde estaba Joaquín. Él giró el volante desesperadamente para esquivarlo, pero la velocidad hacía imposible cualquier intento de maniobra. En un último pensamiento, su mente fue invadida por Soledad y susurró para sí mismo. «Soledad. Lo siento mucho». El choque fue violento. El sonido del metal retorcido haciendo eco en la calle. El impacto lanzó el auto hacia un lado, y todo lo que quedó fue un silencio sombrío que se cernía sobre el lugar. No muy lejos, Doña Soledad, que había seguido a Joaquín por precaución, llegó al lugar del accidente minutos después. Su corazón latía acelerado al ver el auto destruido y una multitud comenzando a aglomerarse alrededor. Salió del auto y corrió hacia Joaquín, la visión de él inconsciente dentro del vehículo llenándola de desesperación. «Joaquín, por favor, no me dejes ahora. Aún tenemos tanto por vivir», murmuró ella, las lágrimas corriendo por su rostro mientras sostenía su mano, sintiendo la fragilidad del hombre que tanto amaba. En la UCI del Hospital Ángeles, el ambiente estaba en completa tensión. Los monitores alrededor de Joaquín emitiendo pitidos regulares, pero débiles, mientras los médicos intercambiaban murmullos preocupados sobre su condición. Fernando, que había llegado apresuradamente después de enterarse del accidente, escuchaba cada palabra con atención, su expresión marcada por la angustia. Fue entonces cuando uno de los médicos se acercó, informándole de la situación crítica. Joaquín necesitaba una transfusión de sangre inmediata, pero su tipo sanguíneo era rarísimo y no había existencias disponibles en el hospital. El shock de Fernando fue instantáneo, pero al mismo tiempo, un recuerdo vino a su mente. Él poseía el mismo tipo sanguíneo. Recordaba los exámenes que se había hecho recientemente debido a su hermana. «No puedo creerlo. Tal vez yo sea la única oportunidad de salvarlo», pensó, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. El corazón de Fernando latía acelerado al darse cuenta de lo que tenía que hacer. Siempre había tenido un pavor incontrolable a las agujas, un trauma de la infancia que lo perseguía hasta hoy. Pero allí, ante la urgente necesidad de salvar al hombre que había sido su mentor y su ejemplo, sabía que no tenía opción. «¿Por qué justo ahora ese miedo tenía que volver con tanta fuerza?» Se cuestionó respirando hondo para intentar controlarse. Miró hacia la sala donde Joaquín estaba inconsciente y murmuró como si estuviera hablando consigo mismo. «No puedo permitir que muera. Él creyó en mí cuando nadie más creyó. Necesito superar esto, aunque el miedo aún me domine». Minutos después, Fernando estaba en la cama de la sala de donantes, acostado, con un enfermero a su lado, preparando el procedimiento. Él sujetaba la sábana con fuerza, intentando desviar la mirada de la aguja, pero cada segundo de espera parecía una eternidad. «Señor, relájese. La transfusión es simple y va a salvar la vida de Joaquín», dijo el enfermero con una sonrisa tranquilizadora. Fernando solo cerró los ojos, tratando de respirar con calma. «No es por mí, es por él». «Tengo que aguantar», pensó, aún tembloroso, pero con una determinación que lo hacía resistir. El miedo, sin embargo, no desaparecía, pero se mantenía firme, aferrándose al coraje que había prometido encontrar. Mientras tanto, en la capilla del hospital, Doña Soledad estaba arrodillada en oración. La capilla estaba en completo silencio, excepto por el susurro de sus palabras, mientras buscaba fuerzas para soportar el dolor. «Señor, cuida a Joaquín. Él es un buen hombre, alguien que aún tiene mucho que ofrecer. No lo alejes de nosotros», murmuraba, sintiendo el peso de la pérdida acercarse, como una sombra que ella luchaba por alejar. Sus pensamientos estaban inmersos en el recuerdo de los momentos que había pasado con Joaquín, de las promesas que se habían hecho el uno al otro y del futuro que aún soñaba construir a su lado. Rosario entró en la capilla, y al ver a Soledad arrodillada, dudó por un momento antes de acercarse. Cuando Soledad la notó, ella sonrió, a pesar de las lágrimas en sus ojos. Rosario, con los hombros caídos, se sentó a su lado, visiblemente perturbada. «Soledad, yo. Lo siento mucho. Nunca debería haber dejado que Rigoberto tomara tanto control sobre mí. Sabía que tramaba algo, pero no tuve el valor de impedirlo. «Anoche. Lo vi saliendo de la tienda», confesó la voz entrecortada, mientras sujetaba las manos de Soledad con fuerza. Soledad miró a Rosario con compasión y comprensión. «Ahora estamos unidas por el mismo dolor, Rosario. Vamos a rezar juntas para que Joaquín logre superar esto», respondió, los ojos cerrados mientras ambas se unían en oración. De vuelta en la sala de transfusión, Fernando estaba pálido. La debilidad comenzaba a apoderarse de su cuerpo, la aguja aún insertada en su brazo, y sentía el sudor corriendo por su frente mientras el proceso continuaba. Sin embargo, la intensidad del procedimiento comenzó a cobrar su precio. De repente, Fernando sintió que su visión se nublaba y antes de que pudiera reaccionar, se desmayó. Las enfermeras corrieron hacia él, ajustando el soporte y revisando sus signos vitales. Pero al recuperar la conciencia, Fernando insistió en continuar. «Nomburis, no voy a parar. Necesito hacer esto por Joaquín», murmuró, la voz débil, pero decidida. Las enfermeras dudaron, pero al ver la convicción en sus ojos, le permitieron continuar admiradas por su valentía. La tensión en la sala era palpable mientras la transfusión seguía su curso. Dentro, el equipo médico monitoreaba los signos vitales de Joaquín, que aún eran débiles e irregulares. Fernando, aunque agotado, se mantenía firme, decidido a resistir hasta que todo estuviera concluido. «Por favor, Joaquín, resiste. Todos te necesitamos. No te vayas todavía», pensaba, los ojos entreabiertos mientras el sonido de los monitores a su alrededor llenaba la habitación. Cada segundo parecía un desafío a la paciencia y la valentía de todos los presentes. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse, con los primeros rayos de sol iluminando la ventana del hospital. En ese momento, uno de los médicos observó un leve aumento en los signos vitales de Joaquín, que comenzaron a estabilizarse lentamente. La tensión en la sala comenzó a dar paso a un sentimiento de esperanza. Fernando, al ver el monitor estabilizándose, sintió una lágrima correr por su rostro, agotado pero profundamente aliviado. «Lo lograste, Joaquín». «Todavía estás con nosotros», murmuró, mientras el sol naciente parecía iluminar la esperanza renovada de todos los que habían luchado por Joaquín aquella noche. A la mañana siguiente, con el corazón pesado y el pensamiento fijo en descubrir la verdad, Rosario caminaba por las calles del centro histórico de la Ciudad de México. Cada paso estaba guiado por una sensación de urgencia e indignación, pues había recibido una información sobre el paradero de Rigoberto. Él estaba vinculado al mecánico que había adulterado los frenos del auto de Joaquín, y Rosario sabía que debía actuar antes de que otro inocente sufriera las consecuencias. Al llegar a un taller pequeño y descuidado, respiró hondo, observando al mecánico quien al verla dudó, claramente reconociéndola. Rosario se le acercó con firmeza, decidida a arrancarle una confesión. —Usted manipuló el auto del señor Joaquín. —Sé que Rigoberto lo contrató para eso. —Necesito que me cuente todo —dijo intentando contener la indignación en su voz. El mecánico, visiblemente incómodo, desvió la mirada, pero después de una pausa se encogió de hombros, como si ya no tuviera nada que perder. —Fue Rigoberto quien lo pidió. —Me pagó bien por el trabajo. —Dijo que el dueño necesitaba una lección. —Pero no sabía que la cosa iba tan lejos —confesó, la voz llena de arrepentimiento. Rosario quedó inmóvil, la confirmación trayéndole una ola de conmoción y amargura. —¿Cómo alguien a quien respetaba tanto pudo caer tan bajo? —pensó, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. —Sabía lo que tenía que hacer. En la habitación silenciosa de la UCI, el sonido de los monitores era un recordatorio constante de la fragilidad del momento. Joaquín abrió los ojos lentamente, el brillo intenso de la mañana filtrándose por las ventanas y envolviendo la figura de Doña Soledad junto a su cama. Ella sostenía su mano con una firmeza que contrastaba con la ligereza de la sonrisa en sus labios, una sonrisa marcada por el alivio y el dolor. Tan pronto como se dio cuenta de que Joaquín había despertado, sus ojos brillaron y la emoción se apoderó de ella. —Joaquín, has vuelto con nosotros. —Nos diste un susto tan grande —susurró la voz entrecortada— mientras lágrimas silenciosas trazaban líneas por su rostro. Joaquín intentó sonreír, pero el cansancio y la emoción le robaban las fuerzas. Aún así apretó la mano de Soledad, sintiendo el calor que transmitía y que lo traía de vuelta al presente, recordándole cuánto aún quería vivir. —Soledad, yo. Yo no sé si estaría aquí ahora si no fuera por ti. Algo me decía que tenía que luchar, que aún necesitaba estar a tu lado —murmuró, la voz débil, pero los ojos cargados de sinceridad. Él la miraba como si la estuviera viendo por primera vez, y en ese momento parecía encontrar la motivación que le faltaba para continuar. Soledad se inclinó más cerca, secando una lágrima antes de hablar, su voz casi quebrada al explicar el sacrificio de Fernando. —Joaquín, ni te imaginas. —Fernando, ese joven que siempre estuvo a tu lado, superó un miedo de infancia solo para salvarte. —Él. Él enfrentó su pánico más profundo para donar su sangre y garantizar que pudieras vivir —dijo, cada palabra cargada de orgullo y admiración. Con cada frase, Soledad parecía querer transmitir la fuerza y la lealtad que ella y Fernando sentían por él, como si ese gesto necesitara ser entendido en toda su magnitud. —Fernando cree en ti, al igual que yo. —Significas mucho para nosotros. Al oír eso, Joaquín cerró los ojos e inspiró profundamente, sintiendo una punzada de emoción y gratitud tan intensas que su pecho dolía más que antes. En silencio, absorbió la profundidad de ese gesto de Fernando. Recordaba cada instante en el que había visto al joven luchar, perseverar, y ahora entendía que estaba ante alguien verdaderamente extraordinario. —Ese muchacho. —Merece mucho más de lo que fui capaz de ofrecer hasta ahora —pensó, abriendo los ojos para mirar a Soledad. —Cuando salga de aquí, quiero asegurarme de que Cristales Imperiales esté en manos de personas así, de verdaderos amigos. —Es la única forma de honrar todo lo que construimos juntos —dijo, mientras apretaba la mano de Soledad con renovada determinación. —Mientras tanto, en la comisaría de policía, Rosario estaba sentada en una pequeña sala de declaraciones, esperando al oficial que la ayudaría a registrar las pruebas contra Rigoberto. —Mantenía la carpeta con pruebas sobre el atentado contra el coche de Joaquín, los documentos temblando levemente en sus manos. Cuando finalmente fue llamada, respiró hondo y comenzó a relatar todo lo que sabía. —Estoy aquí para denunciar a Rigoberto. Intentó matar al dueño de Cristales Imperiales y tengo pruebas. —Todo esto fue planeado —afirmó, con una determinación que parecía haber florecido de un profundo arrepentimiento. El policía la observó, sorprendido por su firmeza. —Esto es muy serio, señora. Si todo se confirma, podemos procesarlo por tentativa de homicidio —respondió, impresionado por su valentía. Rosario entregó cada prueba, detallando el orden de los eventos. Pero antes de que pudiera concluir su declaración, su celular sonó. Al mirar la pantalla, reconoció el número. Era Rigoberto. Su corazón se aceleró y vaciló, pero se dio cuenta de que esta era una oportunidad única. Con el policía guiándola, atendió la llamada, intentando mantener la voz estable. —Rosario, sé que has estado husmeando donde no debías. —Ese es un error del que te arrepentirás, ¿entendiste? Amenazó Rigoberto con una voz fría y calculadora. —Ella respiró hondo, con la mano ligeramente temblorosa, pero mantuvo la calma. —Ya no soy la que tú controlas, Rigoberto. —Acabaré con todas tus mentiras y esta vez no saldrás impune —afirmó decidida mientras el oficial hacía señas para rastrear la ubicación. En un escondite sombrío en los suburbios de la ciudad, Rigoberto se había reunido con un grupo de hombres de apariencia dura y miradas desconfiadas. La mesa frente a él estaba repleta de mapas y esquemas detallados de cristales imperiales. —Rigoberto gesticulaba con intensidad, los ojos fijos en los documentos, mientras explicaba el plan con voz baja y llena de rabia. —Conozco cada detalle de esa tienda, la contraseña de la caja fuerte, los horarios de los guardias. —Sé exactamente cuándo el lugar estará desprotegido —afirmó con una sonrisa cargada de satisfacción. Su entusiasmo contrastaba con la vacilación de uno de los criminales, que lo observaba con una mezcla de curiosidad y recelo. Pablo, su secuaz conocido por su cautela, cruzó los brazos y arqueó las cejas, interrumpiendo el discurso exaltado de Rigoberto. —Escucha, esto parece más una obsesión personal que un plan bien pensado. —¿Estás seguro de que vale la pena arriesgar tanto? —La policía te está vigilando y parece que solo estás sediento de venganza —dijo, con una voz cargada de duda. Rigoberto lo miró con desdén, como si la mera sugerencia de retroceder fuera un insulto. —Tú no lo entiendes. Esa tienda es mía, por derecho. —Joaquín me quitó todo, pero ahora voy a recuperar lo que es mío, aunque sea a la fuerza. Respondió golpeando la mesa con firmeza. Pero en el fondo, incluso él sabía que estaba yendo demasiado lejos y que el riesgo aumentaba con cada paso. Mientras tanto, en su modesto apartamento, Fernando pasaba la noche junto a su hermana, que dormía plácidamente en el sofá. Alternaba entre observar a su hermana y analizar algunos documentos de la tienda en su laptop. Los días habían sido agotadores, pero algo dentro de él no lo dejaba descansar, como si faltara una pieza para completar el rompecabezas. Al acceder remotamente al sistema de cámaras de seguridad, notó un patrón que parecía fuera de lo común. Registros de acceso en horas extrañas, hechos cuando sabía que nadie debería estar en la tienda. Un escalofrío recorrió su espina dorsal al darse cuenta de que alguien, posiblemente Rigoberto, todavía tenía acceso al sistema. ¿Quién sigue accediendo al sistema? ¿Y por qué? Necesito resolver esto antes de que Joaquín o alguien más vuelva a lastimarse, murmuró, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus manos. Determinado a proteger la tienda y su equipo, Fernando comenzó a trazar un plan para monitorear el sistema e impedir que otros accesos no autorizados ocurrieran. Esta vez, Rigoberto no tendrá oportunidad de pasar desapercibido. Si está detrás de algo, lo atraparé en flagrante, pensó, mirando hacia la computadora con una mirada resuelta. La protección de Joaquín, ahora más vulnerable, se convirtió en una misión personal para él. De repente, el pitido de un mensaje interrumpió sus pensamientos y se apresuró a abrirlo. Era Rosario, con una actualización sobre la última vez que se vio a Rigoberto. Anda rondando por los alrededores de la tienda, como si aún tuviera asuntos pendientes. Ten cuidado, decía el mensaje. Mientras tanto, en la mansión de Soledad, Joaquín se recuperaba bajo sus cuidados dedicados. El ambiente era sereno, pero cargado de emociones contenidas. Al explorar juntos una de las salas menos frecuentadas, descubrieron una antigua caja de madera, cerrada, pero ya algo desgastada por el tiempo. Con una sonrisa curiosa, Soledad abrió la caja, revelando una pila de cartas amarillentas, como vestigios de una historia nunca contada. Al ojearlas, se dio cuenta de que algunas habían sido escritas por ella, pero nunca enviadas, con declaraciones de un amor que, durante años, había guardado en secreto. «Escribí cada una de esas palabras para ti, pero nunca tuve el valor de enviarlas», confesó con un leve rubor en las mejillas y los ojos brillando de nostalgia. Joaquín tomó una de las cartas y leyó en silencio, sintiendo que su corazón se aceleraba al darse cuenta de que Soledad, incluso después de tantos años, había guardado sentimientos tan profundos por él. «Si lo hubiera sabido, quizás la vida hubiera sido diferente», dijo con voz entrecortada, mientras levantaba la mirada para encontrarse con ella. El silencio entre ellos estaba lleno de significados no dichos, y ambos sabían que, a pesar de todos los obstáculos, aún podía florecer la oportunidad de vivir ese amor. Pero antes de que el momento pudiera profundizarse, el toque urgente del teléfono interrumpió la escena, devolviéndolos a la realidad con una intensidad brutal. Del otro lado de la línea, Rosario hablaba con tono acelerado y alarmado. «Señor Joaquín, sé dónde se está escondiendo Rigoberto. Ha estado frecuentando un taller en los suburbios. Creo que está planeando algo contra la tienda. Tenemos que actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde», dijo con voz cargada de preocupación y urgencia. Joaquín miró a Soledad, quien asintió con firmeza, comprendiendo que había llegado el momento de actuar. En cristales imperiales, el salón estaba animado con invitados circulando entre los cristales, en medio del evento benéfico organizado por la tienda. Fernando y Rosario intercambiaban miradas atentas, observando cada movimiento de los presentes, mientras intentaban disimular la tensión. Policías disfrazados se movían entre los invitados, listos para actuar ante cualquier señal de Rigoberto. «No resistirá», murmuró Fernando a Rosario, con un tono lleno de determinación. «Sabemos que intentará algo. Es su última jugada, y estamos preparados para enfrentarlo esta vez». Rosario asintió, sintiendo una mezcla de miedo y coraje. «Esta vez no lo dejaremos escapar», respondió ella con los ojos fijos en la entrada trasera. Mientras tanto, en el sótano de la mansión de Soledad, Joaquín, aún en recuperación, seguía cada detalle del evento a través de las cámaras de seguridad que Fernando había instalado estratégicamente. Su expresión mostraba angustia y determinación al mismo tiempo. Deseaba más que nada estar en la tienda, protegiendo personalmente a quienes amaba. «Debería estar allí. Dejarlos enfrentar a Rigoberto solos es algo que nunca imaginé», pensó, con el corazón acelerado. A su lado, Soledad lo observaba con una mirada preocupada, percibiendo su creciente inquietud. «Joaquín, ellos están preparados. Hiciste lo que tenías que hacer para protegerlos. Confía en Fernando y Rosario. Tienen el mismo coraje que tú», dijo ella, tomando su mano con firmeza. La tensión aumentó en el momento en que Joaquín vio en la pantalla a Rigoberto entrando sigilosamente por la puerta trasera de la tienda, con una mirada astuta y determinada. Caminaba hacia el salón, moviéndose entre las sombras, sin darse cuenta de que estaba siendo monitoreado. Joaquín cerró los puños, con todo el cuerpo tenso. «Realmente cree que aún puede dominarnos a todos. Pero esta vez aprenderá que la justicia es inevitable», murmuró, sintiendo que la determinación se arraigaba aún más. Soledad lo impidió levantarse. «Aún no estás listo para enfrentar a Rigoberto. Deja que otros lo hagan por ti», insistió ella, tratando de mantenerlo calmado y confiado. De vuelta en el salón de cristales imperiales, Fernando notó el momento exacto en que Rigoberto se acercó a la caja fuerte, oculta en el pasillo lateral. Intercambió una mirada rápida con uno de los policías disfrazados, quien hizo una señal discreta a los demás. «Ahora es el momento», se dijo Fernando a sí mismo, observando cada movimiento de Rigoberto. «Cree que tiene ventaja, pero esta vez no lo dejaré escapar», pensó sintiendo la adrenalina correr por su cuerpo mientras se preparaba para la siguiente acción. Rigoberto, concentrado en su objetivo, no notó las miradas atentas a su alrededor. Intentaba abrir la caja fuerte con el código que creía correcto, pero antes de que pudiera terminar, oyó un clic detrás de él. Al darse vuelta, encontró a Fernando y Rosario, ambos parados frente a él con expresiones desafiantes. «¿Creeiste que sería fácil, Rigoberto? ¿Creeiste que podrías invadir la tienda y robar lo que no te pertenece?», dijo Fernando con voz firme. Rigoberto los miró con desprecio, dando un paso atrás. «Ustedes son sólo obstáculos insignificantes en mi camino. Destruiré todo lo que defienden, cueste lo que cueste», respondió con rabia. Sintiéndose acorralado, Rigoberto decidió intentar escapar, moviéndose rápidamente hacia los pasillos de salida. Fernando y Rosario lo siguieron, y los policías se prepararon para rodearlo. El sonido de los pasos resonaba en los pasillos, mientras Rigoberto intentaba desesperadamente encontrar una ruta de escape. «No tiene sentido correr, Rigoberto. Tu tiempo se acabó», gritó Rosario con voz cargada de determinación. Pero Rigoberto sólo aceleró el paso, con el desespero creciendo en sus ojos con cada zancada. La persecución llegó a un punto muerto, cuando Rosario logró adelantarse y bloquear la única salida. Se plantó firmemente en el camino, con los ojos fijos en Rigoberto, que se detuvo, jadeante e irritado. «No voy a permitir que destruyas nada más. Esta tienda y estas personas significan mucho para todos nosotros, y tú no tienes derecho a quitárselo a nadie», dijo ella, con voz fuerte y llena de convicción. «Rigoberto se rió, pero su expresión revelaba una mezcla de miedo y frustración. «¿Crees que esto se ha terminado?» «Siempre vuelvo. Gente como ustedes nunca tiene oportunidad contra mí», gritó él, pero su voz vacilaba, traicionando su propio miedo. En ese momento, los policías avanzaron y lo esposaron mientras él seguía lanzando amenazas. «No piensen que esto es el final. Todavía tengo mis recursos. Esto no termina aquí. Vociferó, pero sus gritos fueron acallados por la determinación de Fernando y Rosario, que se mantuvieron firmes, sabiendo que habían protegido finalmente a cristales imperiales de una amenaza que los acechaba desde hacía mucho tiempo. En el bufete de abogados más prestigioso de la ciudad, el ambiente era de tranquilidad y propósito. Joaquín se sentaba frente a una pila de documentos, firmando las páginas finales para formalizar la transferencia de propiedad de cristales imperiales. A su lado, Doña Soledad lo observaba con una sonrisa calmada y alentadora. Para ella, ese momento era el cierre de un largo y arduo ciclo, pero también el inicio de una nueva fase que ansiaban compartir. Joaquín se detuvo un instante, mirándola con gratitud y un toque de nostalgia. Soledad, durante tantos años la tienda fue el centro de todo lo que hice. Pero ahora, me doy cuenta de que hay mucho más esperándome, y quiero que sea a tu lado, dijo él, con la voz cargada de emoción. Soledad asintió, apretando su mano con cariño. Te mereces esta paz, Joaquín. Cristales imperiales nunca hubiera existido sin ti, pero es hora de dejar en manos de otros lo que construimos. —Fernando llevará adelante el legado con la misma pasión y dedicación —respondió ella, con la mirada cargada de admiración y orgullo. Joaquín suspiró, recordando los desafíos y las luchas que habían enfrentado. —La tienda está a salvo ahora, Soledad. Fernando y Rosario se lo han ganado, y hoy quiero dedicar mi tiempo a otras cosas. Principalmente a nosotros dos —concluyó sellando su decisión con una sonrisa serena, mientras el abogado oficializaba los últimos detalles de la transferencia. Más tarde, en cristales imperiales, el salón estaba preparado para la ceremonia de transferencia. Empleados, clientes fieles y amigos cercanos esperaban con expectativa, todos conscientes de que ese era un momento histórico para la tienda. Fernando, visiblemente emocionado, estaba en el centro de las miradas, con los ojos brillantes de felicidad y sorpresa. Joaquín se acercó, sosteniendo una pequeña llave de cristal, símbolo de la responsabilidad que pasaba adelante. Extendió la mano, y al colocarla en la de Fernando, lo miró a los ojos con seriedad. Fernando, cuida esta tienda como cuidarías de tu propia familia. Que cada pieza, cada cliente, lleve un poco de nuestra historia —dijo Joaquín. Y Fernando asintió sin contener las lágrimas. Señor Joaquín, prometo honrar todo lo que usted ha construido. Cristales imperiales nunca dejará de ser un reflejo de su espíritu —respondió Fernando, con voz cargada de emoción. Rosario, que observaba a un lado, sintió una oleada de orgullo y satisfacción cuando Joaquín se volvió hacia ella, anunciando su promoción a gerente general. —Rosario, tu compromiso y tu valentía han demostrado tu valía innumerables veces. Y no puedo imaginar a nadie más calificada para ocupar ese puesto —declaró él, sonriendo al ver la sorpresa estampada en su rostro. —Señor Joaquín, no sé cómo agradecerle. —Prometo que daré lo mejor de mí para estar a la altura de esta responsabilidad. Cristales imperiales será un lugar de respeto y acogida para todos —afirmó ella, con voz temblorosa de emoción. En el punto culminante de la ceremonia, Joaquín hizo el último y más significativo anuncio. Para celebrar esta nueva etapa, quiero revelar algo que he guardado en mi corazón durante mucho tiempo. —Mi primera colección de cristales estará inspirada en mi historia con Doña Soledad. —Es un homenaje al amor, la paciencia y la fuerza que nos unen —declaró él, mirando a Soledad, quien se mostró visiblemente emocionada. La audiencia aplaudió. Y Fernando y Rosario intercambiaron miradas, conscientes de que ese homenaje sellaba no solo el legado de Joaquín, sino también el inicio de una nueva etapa llena de esperanza y unión. Mientras tanto, en una celda fría y oscura, Rigoberto aguardaba con la mirada fija en la pared de concreto. Los días en prisión habían sido difíciles, pero él mantenía encendida una llama de venganza en su corazón. Ese día recibió una visita inesperada. Pablo, el único secuaz en quien todavía confiaba, estaba allí para escuchar sus instrucciones. Rigoberto sonrió al verlo, inclinándose para hablar en voz baja. —Esta historia no se ha acabado, Pablo. —Cristales imperiales pagará, y todavía tengo los recursos para destruir lo que quede —dijo él, con los ojos brillantes de una determinación sombría. Pablo escuchó atentamente, aunque con una expresión de vacilación. —Señor, con todo respeto, la policía está vigilando cada uno de nuestros pasos. Tal vez sea hora de seguir adelante —sugirió él con voz baja. Pero Rigoberto lo miró con desprecio, como si la idea fuera absurda. —Rendirme? Nunca. Los que me traicionaron pagarán, uno a uno. Y me aseguraré de que mi presencia se sienta, incluso desde dentro de esta prisión —afirmó cada palabra cargada de amargura. Con la determinación que siempre lo caracterizó, Rigoberto esbozó una sonrisa fría, y siguió trazando sus planes con Pablo, mientras el futuro de cristales imperiales avanzaba, ahora en manos leales y preparadas para un nuevo comienzo. Seis meses después del arresto de Rigoberto, la cristales imperiales vivía una fase de oro. La nueva fábrica de cristales artesanales, instalada en los fondos de la tienda, era el resultado del proyecto social de Fernando, que había empleado a jóvenes carentes y les había enseñado el oficio de la artesanía en cristal. Cada pieza era confeccionada con dedicación y parecía llevar el brillo de la esperanza renovada. Fernando, con orgullo y satisfacción, caminaba por la fábrica, observando a los jóvenes en pleno trabajo. Todo lo que hicimos aquí va más allá del cristal. Estamos transformando vidas, pensaba él, recordando las dificultades enfrentadas para poner en pie el proyecto. Sin embargo, Fernando sintió algo extraño cuando Rosario lo llamó para verificar algunas de las piezas en stock. Al examinar los cristales, se dio cuenta de que varios presentaban imperfecciones inusuales y cuidadosamente escondidas. Rosario, con el seño fruncido, lo miró, intentando entender la situación. «Fernando, ya hice la verificación tres veces, y las fallas parecen muy específicas, como si alguien hubiera dañado las piezas a propósito», murmuró ella, llena de aprensión. Fernando asintió, el semblante tenso. «Esto no es accidente. Alguien está intentando sabotear nuestra producción», concluyó, la voz cargada de preocupación. El descubrimiento del sabotaje trajo un clima de inquietud a la fábrica. Fernando y Rosario decidieron mantener la información entre ellos mientras investigaban en silencio, con el objetivo de identificar al responsable antes de que los daños se agravaran. «No podemos permitir que este proyecto fracase por culpa de alguien con intenciones maliciosas. Estos jóvenes necesitan este empleo, Rosario», afirmó Fernando decidido, y ella estuvo de acuerdo, sintiendo el mismo peso en sus palabras. «Ellos encontraron una nueva oportunidad aquí, y voy a luchar para que nadie se las quite», respondió ella, compartiendo el mismo propósito. «Mientras Fernando lidiaba con la crisis silenciosa en la fábrica, Joaquín y Soledad aprovechaban un raro momento de tranquilidad en el Parque Chapultepec, donde habían organizado un picnic romántico. Sentados en una manta bajo la sombra de un árbol, disfrutaban de un aperitivo y de la compañía del otro. Soledad estaba radiante, riendo de las historias que Joaquín contaba sobre su juventud. «Nunca imaginé que fueras tan travieso, Joaquín. Siempre me dio la imagen de alguien serio», bromeó ella, los ojos brillando de afecto. Joaquín dio una sonrisa tímida, como si estuviera redescubriendo la ligereza de la vida a su lado. En un momento de silencio, Joaquín tomó la mano de Soledad, la mirada llena de cariño y determinación. «Soledad, sé que demoramos mucho para estar juntos, y tal vez hayamos perdido años preciosos, pero la vida nos dio esta oportunidad, y quiero que sepas que nunca estuve tan seguro de algo como lo estoy ahora», dijo él, mientras sacaba del bolsillo una pequeña cajita de terciopelo azul. Al abrirla, un anillo de cristal tallado brilló bajo la suave luz del sol. Soledad, sorprendida, llevó la mano a la boca sin poder contener la emoción. «¿Quieres casarte conmigo, Soledad? Quiero pasar cada día a tu lado, compartiendo cada momento que aún nos queda», preguntó él, la voz temblorosa pero llena de esperanza. Antes de que Soledad pudiera responder, su celular comenzó a sonar insistentemente, interrumpiendo la magia del momento. Ella atendió, y pronto la expresión de alegría en su rostro dio lugar a una intensa preocupación. Era Fernando, que hablaba con urgencia sobre la situación en la tienda. «Joaquín, es mejor que volvamos. Parece que algo grave está pasando en cristales imperiales», dijo ella, agarrando su mano con firmeza. Joaquín, sintiendo la tensión en su pecho, asintió, y ambos dejaron el parque con la mente llena de incertidumbre. Al llegar a la tienda, se les informó que debían ir a la comisaría para aclarar lo ocurrido. El oficial a cargo los recibió con una expresión grave. Rigoberto, durante un traslado entre prisiones, había logrado escapar, dejando un rastro de desorden y una nota enigmática en su celda. Joaquín sintió que el corazón se le encogía al escuchar la noticia, como si un fantasma del pasado volviera a acosarlo. Debí imaginar que intentaría algo así. «Personas como él no aceptan la derrota», murmuró, mientras miraba a Soledad, quien lo reconfortaba con una mirada preocupada. En la comisaría, Rosario examinaba la nota dejada por Rigoberto, sus ojos captando algo que los demás no notaron. La nota traía un código que sólo ella, con años de convivencia bajo su mando, podría descifrar. «Esto no es un mensaje cualquiera», dijo ella, atrayendo la atención de todos. Fernando la miró preocupado. «Rosario, ¿entiendes lo que él está intentando decir?», preguntó el ansioso por entender la amenaza. Ella asintió, tragando saliva. «Sí, él está avisándonos que va a volver». «Y parece que ya tiene un plan en marcha», respondió. La voz cargada de un temor que hacía mucho no sentía. El regreso de Rigoberto lanzó una sombra sobre el clima optimista que reinaba en cristales imperiales. Joaquín, sentado en la comisaría al lado de Soledad, sintió el peso de la amenaza en su corazón, pero sabía que esta vez no enfrentaría la situación solo. Miró a Fernando y Rosario, percibiendo la determinación en sus ojos. «Esta vez él no nos destruirá. Somos más fuertes ahora, todos juntos. Él no puede contra lo que construimos», afirmó Joaquín con una firmeza renovada. Aquella noche, en el apartamento de Fernando, el ambiente era de preocupación. Después de las recientes amenazas, él decidió instalar cámaras de seguridad para proteger a su hermana, temiendo que Rigoberto pudiera actuar contra él y contra su familia. A cada paso que daba en la sala, revisando cada rincón del apartamento, se sentía tenso, pero determinado a proteger a quienes amaba. «No puedo permitir que se acerque a ella. Mi hermana es mi responsabilidad, y Rigoberto nunca la tocará», pensó Fernando ajustando la última cámara. Mientras él probaba el sistema, Rosario llegó, trayendo algunas herramientas para ayudar. Ella notó la expresión cansada de Fernando, y su corazón se encogió al verlo cargar con tanto peso de responsabilidad. «Vine a ayudar. No quiero que pases por esto solo, Fernando. Sé que tu hermana lo es todo para ti, y haré lo que sea necesario para asegurarme de que Rigoberto no toque a tu familia», dijo ella, con los ojos llenos de sinceridad y preocupación. Fernando sonrió agradecido, y por un momento, la mirada entre ellos se prolongó, cargada de sentimientos que guardaban en silencio desde hacía mucho tiempo. El trabajo se realizó en medio de conversaciones pausadas y miradas furtivas. Cuando terminaron, Fernando, sin darse cuenta, tomó la mano de Rosario. «No sé cómo lo habría logrado sin ti, Rosario. En medio de todo esto, te has convertido en alguien esencial en mi vida. Quizás no he dejado claro cuánto me importas», dijo él con voz temblorosa. Rosario lo miró a los ojos, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Fernando, yo también. Nunca he estado tan segura de algo como ahora», susurró. Y antes de que ninguno pudiera dudar, los dos se acercaron en un beso silencioso, sellando el sentimiento que habían guardado durante tanto tiempo. Ese momento era de ellos. Un breve instante de paz en medio del caos. Al día siguiente, Cristales Imperiales bullía con los preparativos para la boda de Joaquín y Soledad, que se celebraría en el salón de eventos. La decoración estaba casi terminada, y las piezas de cristal cuidadosamente seleccionadas habían sido dispuestas para crear un ambiente elegante y luminoso. Pero el revuelo pronto se convirtió en tensión, cuando Fernando y Rosario descubrieron que todas las piezas de cristal encargadas estaban misteriosamente rotas. Al ver el daño, Rosario sostuvo uno de los cristales rotos en sus manos, con los ojos muy abiertos por el shock. —¡Esto! Esto no puede ser una coincidencia. Alguien hizo esto intencionalmente! —murmuró, sintiendo que la sangre se le helaba. Al ver el estado de las piezas, Fernando respiró hondo, conteniendo la ira que comenzaba a surgir. Es obra de Rigoberto. Está intentando arruinar este momento para Joaquín y Soledad. —Necesitamos encontrar una solución antes de que esto arruine el evento —dijo con voz grave y determinada. Rosario asintió, compartiendo la misma desesperación. —No podemos permitir que arruine este día tan especial para ellos. —Encontraremos una salida, Fernando. —Aunque tengamos que reemplazar cada pieza una por una —afirmó, sintiendo la necesidad de proteger a quienes tanto amaba. Con la boda acercándose y el tiempo en su contra, el equipo de cristales imperiales trabajó incansablemente para reponer las piezas dañadas, buscando cada cristal disponible en la tienda. —Mientras tanto, la tensión crecía, y Fernando no podía dejar de pensar en qué más podría estar tramando Rigoberto. —Se está volviendo cada vez más atrevido. —Si no tenemos cuidado, esto podría ser solo el comienzo de algo más grande —pensaba, tratando de ocultar su preocupación para no alarmar a Joaquín y Soledad. Esa misma noche, Rosario decidió investigar más a fondo en la fábrica. —Sola, caminó entre los estantes de cristales, analizando cada detalle y buscando pistas de sabotaje. El silencio de la fábrica era casi opresivo, y sentía un frío recorriéndole la espina dorsal, al notar pequeños indicios de que alguien había manipulado las piezas. Al encontrar una caja en la esquina, Rosario la abrió y descubrió cristales falsificados, todos idénticos a los de cristales imperiales. —Sintió un nudo en la garganta al darse cuenta del plan de Rigoberto para arruinar la reputación de la tienda. El pánico la invadió al comprender que pretendía reemplazar los cristales legítimos por falsificaciones para manchar la credibilidad de cristales imperiales. —Está dispuesto a destruir todo lo que hemos construido, usando lo más preciado que tenemos en nuestra contra. Murmuró, sintiendo que la adrenalina aumentaba. Pero antes de que pudiera salir para alertar a Fernando y Joaquín, Rosario oyó pasos acercándose. Y al darse la vuelta, se encontró cara a cara con Pablo, enviado por Rigoberto. Mientras Pablo la acorralaba, Rosario sintió la tensión extendiéndose por cada músculo, pero mantuvo la cabeza en alto. Sabía que ceder al miedo sería la victoria de Rigoberto. Respirando hondo, trató de mantener la voz firme. —Tus planes no van a funcionar, Pablo. Fernando y Joaquín van a acabar con este esquema. —Y tú, Rigoberto, verás a cristales imperiales más fuerte que nunca —dijo, mirando a Pablo con una determinación que desafiaba el pánico en su pecho. Pablo se rió con un frío desprecio, dando un paso más hacia ella. —Ah, Rosario, ¿realmente crees que tienen alguna oportunidad contra el jefe? Habló con un tono irónico y amenazador, mientras pasaba la mano por un grueso cordón enrollado en su puño. —Eres una chica inteligente. Deberías saber que Rigoberto no bromea, y quiere que sepas que, si ustedes no dejan de meterse donde no deben, las consecuencias no serán nada bonitas. Apretó el cordón en su mano y esbozó una sonrisa siniestra. —Pero si quieres evitar problemas para todos, tal vez sea inteligente reconsiderarlo. ¿Quién sabe colaborar? —Rigoberto solo necesita que ustedes se mantengan fuera del camino, pero si no quieres, puedo asegurarte que te arrepentirás. Pablo tomó el brazo de Rosario con firmeza, forzándola a mirarlo. Incluso con el miedo en su mirada, ella no apartó la vista. —Dile a tu jefe que no vamos a retroceder. —Cristales imperiales es más grande que sus mentiras, y puede estar seguro. —¡Él nunca destruirá lo que hemos construido juntos! —respondió Rosario, las palabras saliendo más fuertes de lo que ella misma esperaba. Pablo entornó los ojos irritado por su osadía, pero antes de irse, lanzó una última mirada amenazadora. —Entonces espera, Rosario. Veremos cuánto dura esa valentía. Tan pronto como Pablo se fue, Rosario envió un mensaje a Fernando por su celular. —Fernando, necesito ayuda. Descubrí el plan de Rigoberto. Él... —Está aquí —escribió, tratando de mantener la calma mientras los secuaces se acercaban, cada paso haciendo que su corazón latiera más fuerte. Mientras los matones la rodeaban, Rosario intentó mantener la voz firme. —Sus planes no van a salir bien. —Fernando y Joaquín acabarán con ese esquema. —Y tú, Rigoberto, verás a cristales imperiales más fuerte que nunca —dijo, mirando directamente a uno de los matones como si Rigoberto pudiera oír sus palabras. Ellos se rieron, pero Rosario sabía que esa era su única forma de resistir. Aquella noche, el ambiente del hospital era silencioso, roto solo por el leve pitido de los monitores al lado de la cama de la madre de Rosario. Fernando estaba allí, sentado a su lado, sosteniendo su mano envejecida con delicadeza. Observando el rostro sereno de aquella señora, sintió una enorme responsabilidad sobre sus hombros. Se preguntaba si lograría proteger a Rosario y a su madre de las amenazas de Rigoberto. El peso del miedo y la incertidumbre casi lo asfixiaba, pero su voluntad de proteger a Rosario y a las personas que amaba lo mantenía firme. —Prometí que cuidaría de ti y de tu familia, Rosario, y esa es una promesa que no voy a romper —pensó, su mano temblorosa acariciando los dedos de la señora con el máximo cuidado. Rosario entró en silencio, con los ojos inmediatamente puestos en Fernando. Lo observó allí, tan cuidadoso y vulnerable, y sintió que su corazón se aceleraba. Se acercó despacio, con una mezcla de gratitud y un dolor silencioso que apenas sabía nombrar. Sabía que él ya estaba dando todo de sí por su familia y no podía evitar sentir que le estaba exigiendo demasiado. —Fernando —comenzó ella, la voz suave y temblorosa. —John, nunca voy a olvidar lo que estás haciendo por mí, por ella. Te lo agradezco todos los días por estar a mi lado. Fernando la miró, y sus ojos brillaron con una mezcla de alivio y afecto que rara vez dejaba traslucir. —Rosario, por favor, no me lo agradezcas, tú y tu madre. Son mucho más que mi responsabilidad. —Son personas que quiero proteger con todo lo que tengo, y lo sabes, ¿no? Sabes cuánto me importas, respondió él, el corazón latiéndole más fuerte a cada palabra que escapaba de sus labios. La tensión entre ellos era palpable, cada uno sintiendo el peso de las palabras no dichas y el alivio de saber que no estaban solos en medio de esa batalla. Lentamente, Rosario entrelazó sus dedos con los de él, y ambos permanecieron allí, unidos en un silencio reconfortante. A la mañana siguiente, las tensiones en cristales imperiales sólo aumentaron cuando la noticia de la fuga de Rigoberto llegó a oídos de todos. El miedo estaba presente en cada mirada intercambiada, y el espíritu de comunidad, tan fuerte en los últimos meses, parecía amenazado. Joaquín sintió el peso de aquella noticia como una sombra sobre todo lo que había construido. Reunió a todos los empleados y, con una voz firme pero llena de compasión, intentó reconfortarlos. Sé que la presencia de Rigoberto nos amedrenta, y sé cuánto todos temen por nuestras familias y por el futuro de esta tienda. Pero déjenme decirles una cosa. Ya hemos pasado por tiempos difíciles antes, y cristales imperiales es más fuerte que cualquier amenaza. Y es más fuerte porque los tiene a ustedes, dijo Joaquín mirando a cada uno, su corazón latiendo con una mezcla de orgullo y preocupación. Doña Soledad, que estaba al lado de Joaquín, sabía que necesitaban más que palabras. Miró a Joaquín y luego se volvió hacia los empleados, con una idea que había estado madurando en su corazón. Nuestro hogar. Nuestra mansión siempre fue un lugar seguro para nosotros, y hoy quiero que sepan que ese refugio también es de ustedes. Esta lucha es la nuestra, y necesitamos actuar como una familia. Pueden contar con nosotros para todo lo que necesiten, y sepan que, mientras estemos unidos, Rigoberto no podrá vencernos, declaró ella, sosteniendo la mano de Joaquín mientras hablaba. Todos se miraron entre sí, sintiendo que con Soledad y Joaquín al frente, realmente podían creer que vencerían. Fernando y Rosario intercambiaron una mirada, cada uno sintiendo la intensidad de la responsabilidad que ahora recaía sobre ellos. Rosario, aunque todavía temía la venganza de Rigoberto, sintió crecer el valor en su corazón. Miró a Fernando, y su rostro reflejaba la determinación que ahora compartían. Fernando, si estamos juntos, si somos un equipo, Rigoberto no tiene poder sobre nosotros. No importa lo que intente hacer, Cristales Imperiales saldrá más fuerte de esto, dijo ella, la mirada profunda y llena de emoción. Fernando asintió, sintiendo que su vínculo no era solo profesional, sino también una promesa silenciosa de protección y apoyo mutuo. Más tarde, mientras la tarde se convertía en noche, Rosario se preparaba para lo que sería una de las misiones más arriesgadas de su vida, infiltrarse en el mercado de antigüedades para descubrir más sobre el esquema de Rigoberto. Con el corazón acelerado, se disfrazó para no ser reconocida, con el objetivo de obtener información que pudiera finalmente derrocar al exjefe y su red de falsificación. Antes de salir, se encontró con Fernando, quien la tomó del brazo y la miró con intensidad. Rosario, ten cuidado, Rigoberto es peligroso, y si se entera de que estamos intentando acabar con él, no dudará en atacarnos. Prométeme que, si hay peligro, saldrás de ahí de inmediato, dijo él, la voz cargada de preocupación y un toque de ternura que ya no podía ocultar. Ella puso su mano sobre la de él, intentando transmitir la seguridad que ni ella misma sentía por completo. Te lo prometo, Fernando, pero debes saber que haría cualquier cosa por ti, y por cristales imperiales. Y por todo lo que nos quitó Rigoberto, necesito hacer esto. Necesito asegurarme de que nunca más amenace lo que hemos construido. Fernando asintió, su mano aún sosteniéndola de ella por un momento, como si ese simple gesto pudiera protegerla. Dos horas después, en el mercado de antigüedades, Rosario se mezclaba con los vendedores y compradores, cada uno absorto en sus transacciones, sin notar la tensión en su mirada. Mientras Rosario intentaba acercarse al vendedor y recoger información sobre el esquema de Rigoberto, su corazón latía rápido y la tensión en el aire la dejaba inquieta. La conversación con el hombre que vendía cristales parecía prometedora, pero ella no podía ignorar la sensación de que estaba siendo observada. Con la mente alerta, decidió que, si algo estaba a punto de suceder, necesitaba una advertencia. Entonces, antes de sumergirse más profundamente en sus investigaciones, envió un mensaje rápido a Fernando. Ya estoy en el mercado de antigüedades, intentando obtener información sobre Rigoberto. La situación parece más tensa de lo que esperaba. En el hospital, Fernando estaba al lado de la madre de Rosario, sosteniendo su mano mientras los monitores pitaban suavemente en el fondo. Había recibido una llamada de un colega que trabajaba con seguridad y estaba de guardia en esa área. El colega mencionó que vio a personas asociadas con Rigoberto moviéndose de forma sospechosa alrededor del mercado de antigüedades. Eso lo dejó inquieto. Sabía que, incluso en medio de la preocupación por la salud de la madre de Rosario, no podía ignorar lo que podría estar sucediendo con ella. Después de enviar el mensaje, se mantuvo alerta, preocupado por lo que podría estar sucediendo mientras Rosario intentaba infiltrarse en el mercado. No puedo dejar que nada le pase, pensó, su determinación renovada. Entonces, el teléfono de Rosario vibró, y al mirar la pantalla, su corazón se aceleró al ver que era un mensaje de Fernando. Ten cuidado. Movimientos sospechosos alrededor del mercado. Un amigo mío vio a personas que pueden estar vinculadas a Rigoberto. Sal de ahí lo antes posible. La sangre de Rosario se heló instantáneamente, y un sentimiento de pánico la envolvió. «Rigoberto realmente está detrás de mí», pensó. La adrenalina apoderándose de ella mientras intentaba disimular su preocupación para no levantar sospechas. Rápidamente agradeció al vendedor, intentando mantener la calma, y se alejó lentamente. Con cada paso que daba hacia la salida, su corazón se aceleraba, y la conciencia del peligro inminente se volvía cada vez más real. «Si Rigoberto realmente envió a alguien, no puedo arriesgarme a ser atrapada ahora. Tengo que ser astuta, actuar como si nada estuviera pasando», murmuró para sí misma, decidida a no dejar que el miedo la dominara. Rosario observó los rostros a su alrededor, buscando cualquier señal de que estuviera siendo seguida. Los detalles del mercado parecían distorsionarse mientras intentaba mantener la compostura. Cada paso se volvía un esfuerzo consciente, y la presión del momento casi la hizo dudar. «Fernando, por favor, mantente a salvo. Necesito salir de aquí antes de que Rigoberto descubra que estoy aquí», pensó, enfocándose en encontrar una salida segura antes de que fuera demasiado tarde. Mientras se dirigía a la salida, el movimiento a su alrededor parecía intensificarse. El mercado, que antes parecía vibrante y lleno de vida, ahora era un lugar hostil. Rosario sabía que tenía que actuar rápido, y al mirar hacia atrás una última vez, sintió que estaba a un paso de un precipicio, y necesitaba encontrar una forma de escapar antes de que la oscuridad la engullera. Al salir, respiró hondo y se dirigió a una calle lateral, donde podría mezclarse con la multitud sin levantar sospechas. «Necesito informar a Fernando sobre lo que encontré, y también sobre la amenaza que se acerca», pensó, su mente bulliendo con planes de acción. Con el corazón acelerado, Rosario se alejó del mercado, consciente de que el verdadero peligro aún estaba por venir, pero decidida a no dejar que Rigoberto ganara. A medida que Rosario se dirigía a la salida del mercado, el aire a su alrededor parecía pesado, casi sofocante. Sabía que no podía dejarse llevar por el miedo, necesitaba ser inteligente y rápida. Al salir a la calle lateral, un plan comenzó a formarse en su mente. «Necesito informar a Fernando sobre lo que encontré, y también sobre la amenaza que se acerca», pensó, su determinación solidificándose. Pero en lugar de simplemente advertirle, una idea más audaz comenzó a tomar forma. Para tomar a Rigoberto por sorpresa, tendría que crear una trampa final que lo atrajera a la fábrica de cristales. En la fábrica, mientras se preparaba para la emboscada, Rosario respiró hondo, consciente del riesgo que estaba a punto de correr. «Si Rigoberto no me toma en serio, puedo tener que usar métodos más drásticos para salvarlos», reflexionó, sabiendo que la única forma de terminar con esta lucha era enfrentando a Rigoberto de frente. Con un plan en mente, comenzó a simular una traición, dando a entender que tenía información valiosa sobre cristales imperiales que podría vender a él. «Si hago esto, vendrá atrás de mí, y cuando llegue no tendrá forma de escapar», pensó, su corazón acelerándose con la adrenalina de la decisión. Rosario envió un mensaje a Rigoberto usando un tono casual. «Rigoberto, tengo información que puede interesarte. ¿Podemos hablar? Estoy dispuesta a ayudarte, a cambio de un precio justo. Encuéntrame en la fábrica esta noche». Envió el mensaje, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción al saber que se estaba arriesgando, pero decidida a poner un punto final a esta historia. Esa misma noche, la fábrica estaba envuelta en sombras y un silencio inquietante. Rosario, con el corazón acelerado, esperaba a Rigoberto y sus cómplices. «Le mostraré que ya no soy la misma de antes. Necesito enfrentar mi miedo y ponerme en su contra, de una vez por todas», pensó, mientras repasaba en su mente lo que sucedería una vez que llegaran. El plan era simple pero peligroso. Había grabado todas las confesiones de Rigoberto en encuentros anteriores, y ahora estaba lista para exponer cada palabra. Cuando Rigoberto y Pablo entraron en la fábrica, «Rosario hizo cuestión de parecer relajada, como si realmente estuviera interesada en ayudarlos. Ustedes están en la hora correcta. Tengo información que puede cambiarlo todo», dijo, intentando mantener la voz calmada a pesar del nerviosismo que la invadía. Rigoberto, desconfiado pero atraído por la posibilidad, se acercó. «¿Qué tienes para nosotros, Rosario? ¿Es más que una simple traición?» Sonrió, pero había una frialdad en sus ojos que la hizo sentir un escalofrío en la espina dorsal. «En realidad, sé cosas que ni siquiera te imaginas. Las transacciones, las falsificaciones, todo está registrado». «Y tengo pruebas», respondió Rosario sacando la grabadora del bolsillo. La mirada de Rigoberto se transformó en una expresión de pura furia. «No puedes hacer eso. Este es un juego peligroso, y sabes lo que le pasa a quien juega en mi contra». Gruñó mientras los músculos de su cuerpo se tensaban. La tensión entre ellos era palpable. «Pero ya no te tengo miedo, Rigoberto. Lo que hiciste con tantas personas. Con cristales imperiales. Va a terminar aquí y ahora», declaró Rosario con el corazón latiéndole fuerte, pero con un valor renovado. Al activar la grabadora, escuchó las voces de Rigoberto y sus cómplices resonar en el ambiente, como una sentencia que finalmente estaba a punto de cumplirse. «Esta tienda es solo el comienzo, y aún no te has dado cuenta de que la verdadera trampa eres tú mismo», completó desafiándolo. Rigoberto se quedó quieto por un momento, su expresión pasando de la ira a la incredulidad. «¿Realmente crees que eso te va a salvar? ¿Que lograrás escapar de mí? Todavía tengo contactos, no puedes detenerme», gritó. Pero Rosario ya estaba lista para el enfrentamiento. «No necesito salvación, Rigoberto. Necesito que la verdad salga a la luz, y me aseguraré de que pagues por todo lo que has hecho», respondió, con un tono de voz firme y desafiante. La tensión en el aire era intensa cuando Pablo comenzó a moverse, buscando una forma de sortear la situación. Pero antes de que pudiera actuar, Fernando y Joaquín aparecieron, listos para la pelea. «Estamos aquí para detenerte, Rigoberto. No puedes hacerle más daño a nadie», declaró Joaquín, con la determinación visible en sus ojos. Rosario sintió un alivio al ver que sus aliados estaban a su lado, listos para enfrentar la amenaza que Rigoberto representaba. La lucha que siguió fue intensa, pero la fuerza de la determinación de Rosario y sus amigos los hizo prevalecer. Mientras Rigoberto y Pablo intentaban pelear, Rosario enfrentó su antiguo miedo, dándose cuenta de que ahora era diferente. Ya no era la mujer asustada de antes, sino una guerrera que luchaba por sus creencias y por el futuro que creía merecer. La adrenalina corría por sus venas y se dio cuenta de que cada golpe asestado no era solo una defensa, sino un paso hacia la libertad. Cuando la policía llegó, fue un alivio indescriptible. Las pruebas fueron presentadas y Rigoberto, sin escapatoria, fue arrestado junto con sus cómplices, sus mentiras finalmente expuestas. En la comisaría, mientras le colocaban las esposas en las muñecas, Rosario se sintió ligera, como si finalmente hubiera liberado el peso que había cargado durante tanto tiempo. Esto es solo el comienzo. Nunca más permitiremos que nos intimides, declaró Joaquín, mientras los oficiales sacaban a Rigoberto. Con el arresto de Rigoberto, la noticia se extendió rápidamente por la ciudad y Rosario fue invitada a testificar sobre las pruebas que ayudaron a desmantelar la banda de falsificación de cristales. La sensación de logro llenó su corazón. Durante la ceremonia de condecoración, mientras le entregaban la placa, las lágrimas corrían por su rostro. Nunca pensé que tendría el valor para hacer esto, pero aquí estoy, murmuró mientras miraba a Fernando y Joaquín, que sonreían, llenos de orgullo. Eres una heroína, Rosario. Tu valentía y determinación nos trajeron hasta aquí, y esta victoria es tuya, dijo Fernando, abrazándola con cariño. Y al mirar los rostros de todos a su alrededor, supo que finalmente estaba en casa, rodeada de aquellos que realmente la apoyaban. Estamos juntos, y eso es más fuerte que cualquier miedo que haya enfrentado, pensó Rosario, sintiendo que la vida estaba a punto de adquirir un nuevo significado. Después del arresto de Rigoberto y la caída de su red de falsificación, Cristales Imperiales floreció como nunca antes. La tienda se convirtió en un símbolo de resiliencia y comunidad, uniendo a personas que una vez temieron por sus vidas. Pasaron meses desde aquel día decisivo, y la vida en la tienda y en la fábrica de cristales estaba en plena actividad, llena de esperanza y nuevas oportunidades. En la iglesia de San Juan, el ambiente estaba lleno de alegría y amor. Los empleados de la tienda se reunieron, todos vestidos elegantemente, reflejando el espíritu de celebración que impregnaba el aire. Fernando estaba nervioso, pero sus ojos brillaban con entusiasmo mientras se preparaba para ser el padrino de la boda de Joaquín y Soledad. A su lado, Rosario, como madrina, usaba un vestido que la hacía sentirse no solo hermosa, sino también fuerte. Se había redimido, y ese día era la prueba de que su valentía y determinación la habían llevado por un nuevo camino. La ceremonia comenzó, y Joaquín, vestido con un traje oscuro, parecía radiante. Soledad a su lado estaba deslumbrante en un vestido blanco que parecía brillar bajo la luz de la iglesia. Al entrar, la mirada de Joaquín se iluminó, y todos los presentes pudieron sentir la intensidad del amor que emanaba de la pareja. El sacerdote, con una cálida sonrisa, comenzó la ceremonia, recordando a todos que el verdadero amor es la fuerza más poderosa de todas. Hoy, celebramos no solo la unión de Joaquín y Soledad, sino también la fuerza que viene de la comunidad. Ellos superaron desafíos juntos, y ahora están listos para construir una nueva vida, llena de amor y esperanza, declaró el sacerdote, haciendo que todos en la iglesia aplaudieran. La emoción estaba a flor de piel, y los empleados de cristales imperiales no podían contener las lágrimas. Cuando llegó el momento de los votos, Joaquín tomó las manos de Soledad con firmeza, mirándola a los ojos. Soledad, Desde el primer día que te conocí, trajiste luz a mi vida. En cada desafío, en cada victoria, siempre has estado a mi lado. Prometo amarte y respetarte todos los días, y juntos enfrentaremos todo lo que venga, dijo él, la voz cargada de emoción. Soledad sonrió, los ojos llenos de lágrimas. Joaquín, me has mostrado que el amor es una fuerza que puede superar cualquier obstáculo. Prometo ser tu compañera, amiga y amante en todos los momentos de la vida. Contigo, siento que puedo enfrentar al mundo, respondió. Y la emoción en la sala era palpable, haciendo que todos se sintieran conectados al amor que se desarrollaba ante ellos. Después de los votos, el beso que selló la unión fue recibido con aplausos entusiastas. Joaquín y Soledad, ahora casados, salieron de la iglesia bajo una lluvia de pétalos de flores, el aire lleno de felicidad y expectativa. Los empleados de la tienda estaban radiantes, todos abrazando a la nueva familia que se formaba. La recepción se llevó a cabo en la propia tienda, que había sido transformada para el evento. Las mesas estaban elegantemente decoradas con cristales artesanales, hechos por los jóvenes del proyecto social, reflejando las luces de la ciudad de manera deslumbrante. La atmósfera era alegre y festiva, con risas y música resonando por todo el espacio. Fernando, en un momento de inspiración, subió al escenario improvisado, la mirada llena de amor y gratitud. Quiero aprovechar esta oportunidad no solo para celebrar el amor de Joaquín y Soledad, sino también para anunciar algo especial. Rosario y yo, estamos comprometidos, exclamó. Y la tienda explotó en aplausos. La madre de Rosario, que se había recuperado y estaba presente, aplaudió emocionada, los ojos brillando de orgullo y felicidad. El amor de su hija había florecido en medio de las dificultades, y ahora estaba a punto de dar un nuevo paso en su vida. Rosario, con lágrimas en los ojos, sintió el peso de su jornada disolverse mientras el amor de Fernando la envolvía. Ella se levantó y se unió a él en el escenario, mirando a los invitados. Fernando y yo encontramos fuerza el uno en el otro. Este compromiso no es solo una celebración de nuestro amor, sino también un compromiso con cristales imperiales y con todos ustedes que se han convertido en nuestra familia, declaró la sonrisa iluminando su rostro. A medida que avanzaba la noche, Joaquín y Soledad se apartaron para bailar juntos bajo la suave luz reflejada por los cristales. El momento era mágico, y se perdieron en sus propios pensamientos, sintiendo la conexión que los unía. «Nunca imaginé que la vida pudiera ser tan hermosa», dijo Joaquín, mirando a los ojos de Soledad mientras bailaban. «Pasamos por tanto, pero aquí estamos, juntos, en un lugar que representa todo lo que hemos conquistado». Soledad sonrió, envolviendo los brazos alrededor del cuello de Joaquín. «Y todavía tenemos tanto por construir, tanto por vivir. Cada día será una nueva aventura a tu lado. Y no puedo esperar para descubrir todo lo que el futuro nos depara», respondió ella, el corazón lleno de amor y esperanza. Mientras bailaban, observaron a Fernando y Rosario coordinando la tienda, ahora un espacio de amor y oportunidades. La energía positiva en la tienda era palpable, y todos se sentían parte de algo más grande. Joaquín se volvió hacia Soledad, tomando sus manos con cariño. «Míralos, todo lo que hicimos valió la pena, ¿no? Cada desafío, cada lágrima, todo llevó a este momento». Soledad asintió, los ojos brillando al ver la felicidad de Fernando y Rosario. «Sí, y esto es sólo el comienzo. Estamos creando un legado, algo que va más allá de nosotros. Nos aseguraremos de que Cristales Imperiales siga creciendo y prosperando, así como nuestras relaciones», dijo ella, su mirada llena de determinación. Mientras transcurría la noche, Joaquín sacó un pequeño paquete de su chaqueta y se giró hacia Soledad, la expresión seria pero llena de amor. «Quiero darte algo especial», dijo, revelando un cristal que había sido restaurado artesanalmente. Era el mismo que él había roto el primer día como conserje, un símbolo de lo que habían superado juntos. «Este cristal representa todo lo que podemos reconstruir con amor y perseverancia». Al igual que nosotros, fue restaurado y se volvió aún más hermoso. Soledad se quedó sin palabras, las lágrimas corriendo por su rostro mientras tomaba el cristal. «Es hermoso, Joaquín. Esto significa mucho para mí. Gracias por mostrarme que podemos superar cualquier cosa juntos», dijo ella, la emoción llenando la sala. Se abrazaron, envueltos en un momento de pura felicidad y amor, listos para enfrentar el futuro que les esperaba. Y así, en esa noche mágica, Cristales Imperiales no era sólo un lugar de trabajo, sino un verdadero hogar, donde el amor, la esperanza y el coraje se entrelazaban, reflejando la luz de un futuro brillante. Seis meses después de la boda de Joaquín y Soledad, Cristales Imperiales floreció. La tienda, que antes había sido un campo de batalla, ahora era un lugar vibrante de amor, colaboración y nuevas oportunidades. El proyecto social estaba en pleno funcionamiento, con jóvenes aprendices trabajando codo a codo, creando impresionantes piezas de cristal y manteniendo viva la tradición artesanal que Joaquín siempre valoró. Aquella mañana soleada, Rosario se preparaba para un día más de trabajo. Se había convertido en la gerente general de la tienda y sentía una alegría que nunca antes había experimentado. —Hoy es un gran día y estoy ansiosa por ver lo que los alumnos van a presentar —pensó, mientras ajustaba las decoraciones en un escaparate lleno de cristales brillantes. Fernando, ahora su prometido, entró en la tienda con una amplia sonrisa. —¿Lista para otro día de logros? —preguntó guiñando un ojo. —Por supuesto, no puedo esperar para ver lo que todos tienen preparado. Es increíble pensar en cuánto hemos progresado. —Apenas puedo creer que estamos haciendo esto juntos —respondió Rosario, su corazón calentado por la confianza que tenían el uno en el otro. Cada día parecía un nuevo comienzo, y se sentía agradecida de tener a Fernando a su lado. Mientras avanzaba el día, un grupo de jóvenes aprendices entró en la tienda, trayendo consigo una nueva colección de cristales en los que habían trabajado. La energía en la tienda era contagiosa, y todos estaban emocionados por mostrar sus creaciones. Joaquín y Soledad también estaban presentes, observando con orgullo. —Esto es lo que construimos juntos —dijo Joaquín mirando a Soledad, quien sonrió con la emoción del momento. —Sin embargo, mientras la felicidad reinaba en cristales imperiales, una sombra aún se cernía sobre ellos. —Rigoberto. Incluso en prisión su presencia aún se sentía, y las consecuencias de sus acciones todavía atormentaban a todos. No obstante, había un plan en marcha. Rosario decidió que era hora de enfrentar el pasado, no con miedo, sino con valor. Organizó una visita a Rigoberto, no para discutir o debatir, sino para asegurarse de que supiera que ya no tenía poder sobre sus vidas. Cuando llegó a la prisión, Rosario sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Al entrar, el ambiente era opresivo, y las paredes parecían absorber la luz a su alrededor. Fue conducida hasta la sala de visitas, donde Rigoberto estaba sentado, con una expresión de desdén en su rostro. Al verla, se enderezó, una mezcla de sorpresa y desprecio. —Rosario, qué sorpresa. Viniste a disculparte por haberme traicionado. Pensé que tenías más carácter. La provocó, una sonrisa arrogante apareciendo en sus labios. —No estoy aquí para disculparme, Rigoberto. Estoy aquí para recordarte quién soy ahora. Puede que estés detrás de las rejas, pero no tienes poder sobre mí ni sobre cristales imperiales. —Te hemos superado a ti y a tus mentiras —respondió Rosario, con voz firme, cada palabra cargada con la certeza de que ya no era la misma. Rigoberto se rió, pero había un rastro de preocupación en su mirada. —¿Crees que esto es el final? No sabes con quién estás tratando. Siempre tengo un plan y puedo hacerte pagar por esto. Amenazó. Pero Rosario no se dejó intimidar. —Esta ya no es tu historia, Rigoberto. Cristales imperiales es ahora un símbolo de esperanza y unión. Y lo que intentaste destruir solo se ha fortalecido. —No hay nada que puedas hacer para cambiar eso —dijo, sintiendo una sensación de liberación al finalmente enfrentarlo. Lo único que dejarás atrás son tus mentiras. Y nos aseguraremos de que la verdad prevalezca siempre. Rigoberto la observó en silencio, su expresión cambiando de arrogancia a frustración. —Te arrepentirás, Rosario. —Esto no termina aquí —replicó. Pero su voz estaba cargada de un miedo que no podía ocultar. Al salir de la prisión, Rosario sintió una carga alejarse de sus hombros. Había enfrentado su miedo y, con ello, conquistado una nueva fuerza dentro de sí. —Estamos listos para cualquier cosa —pensó— mientras se dirigía de regreso a la tienda, donde el amor y la comunidad la esperaban. En los meses siguientes, Cristales Imperiales continuó prosperando. Con Fernando a su lado, Rosario se sentía más fuerte que nunca. Cada día era un testimonio de que el amor y la solidaridad podían superar cualquier desafío. Y en medio de esta nueva vida, la certeza de que estaban en el camino correcto los llenaba. Todo lo que había sucedido no era solo sobre la caída de un villano, sino sobre el ascenso de una comunidad unida. Rigoberto, incluso en su prisión, no podría cambiar lo que ya estaba en marcha. Rosario sabía que mientras permanecieran juntos, nada podría detenerlos. Con un futuro brillante por delante, Cristales Imperiales estaba destinada a convertirse en un legado de amor, perseverancia y valor, reflejando la luz y la esperanza que todos anhelaban. Así, mientras los cristales reflejaban la luz de la ciudad e iluminaban el camino que habían elegido, Rosario sintió que finalmente estaba en casa, rodeada de personas que la apoyaban y que siempre estarían a su lado para todos los días a partir de ese momento. Si te gustó esta historia, te invitamos a darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Estamos inmensamente agradecidos de tenerte aquí con nosotros. Ahora puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en la pantalla. Tenemos una selección especial solo para ti, repleta de historias valiosas y entretenimiento garantizado. Nos vemos allí. ¡Gracias!